Hola, hola, probando 1, 2, 3, 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 probando, 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 probando 1, 2, 3, 1, 2, 3, Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, me ven, me escuchan, me sienten. Hola. Hola, 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 hola. ¿Qué onda, Isabel? ¿Qué onda, Esteban? ¿Qué onda, Mariano? ¿Qué onda, Juana? ¿Cómo estás, Juana? ¿Qué tal, Juana? Saludos, Juana. ¿Qué tal? ¿Qué tal Juana? ¿Qué tal Mariano? ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal Isabel? ¿Cómo están muchachines? ¿Cómo están muchachines? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Qué onda Rinú? Máximo. Hola Alexgot. ¿Qué juegas? Es Call of Duty. ¿Sí Mariano? Órale amigo. ¿A poco sí mijo? ¿A poco sí mijo? A ver. A ver si no va muy lagueado. Oye ¿Por qué se ve negro esto? Qué raro. Muy bien. Hola aquí les Esquivel. ¿Por qué dispara solo? Mira. Está disparando solo amigo. Mira. Ah. Tiene la E-Massist. Déjalo. Desactivo. A ver. Ah. A E-Massist. Desactivar. Ahí está. Ya lo desactivé. No Mariano. Hola Jimena. ¿Cómo estás? Pero sigue disparando amigo. ¿Por qué dispara solo? ¿Por qué dispara solo? Tengo miello. ¿Cómo estás Jimena? Estoy probando el juego eh. No les prometo que lo vaya a jugar mucho. Miren cómo está The Book. Está todo bugueado. No hombre. Está poquito bugueado eh. Está poquito bugueado. A ver. Le doy acá. Mande Isabel. Hola Felipe. ¿Qué pasó Isabel? Todo bien Jimena. Gracias por preguntar. Sí Alex. Pero mira. Está todo bugueado amigo. Todo bugueado. Ush. Lo voy a tener que reiniciar ¿no? A ver. Me tengo que ir porque en cinco minutos me voy a la iglesia y también hicimos el simulacro del eclipse. ¿Qué eclipse? Jamilet. ¿De qué eclipse hablas? Por cierto. ¿Cómo estás Jamilet? No Alex. No voy a jugar Warzone. Voy a jugar Cot. ¿Cuál era tu pregunta Isabel? No manches. Se ve full HD eh. Se ve muy muy fachero. A ver. Tendré que reiniciar el juego. ¿Cómo le doy para reiniciar? Actualizar. Ahí no. A ver. Cierro aquí. Sí Alex. En el game loop. De Torreón. Pero. ¿Qué tiene que ver? O sea el eclipse. ¿Cuál eclipse? Ah. Va a haber un eclipse. Es cierto. Es cierto. Me había olvidado. A ver. Vamos a abrir el Cot. Otra vez. Abramos el Cot. Sí hay a veces Mariano. Hola Yeshua Sosa. ¿Cómo estás mijín? ¿Cómo estás mijito? Ay qué lindo. A ver. Bro. ¿Qué pasó Alex Gaming? Tú sabes que es murder drones. ¿Qué es eso Isabel? Solar. Solar. Oye Tutti Frutti. Mañana qué día es? Como que Tutti Frutti amigo. Yo no soy Tutti Frutti. Serás tú Tutti Frutti amigo. Yo no. Mañana es viernes. ¿Y cómo le haces para que no se ponga en negro la pantalla amigo? ¿Qué día va a haber eclipse? ¿Quién sabe? Pues ni siquiera he podido Yeshua. Hola Thompson. Es mi primera vez. A ver qué tal. A ver si sí corre. ¿Por qué Call of Duty Bloodstrike? ¿Cómo Alfred? Órale Isabel. ¿A poco sí Tuastti? ¿En serio? Mira ya se desbugueó. Ya se le quitó el bug. Sí ya está desbugueado. ¿Pero por qué dispara solo este compadre? Ahí está. Ya. Hola Nevada. ¿Qué estás jugando? Call of Duty. ¿Qué es esto? A ver. Quit. Ok. Pásame tu ID. Mi ID. Y de buena calidad te la recomiendo. ¿A poco sí Isabel? ¿A poco sí? ¿A poco sí mija? A ver. Tengo que descargar el Val Royale. A ver. Ok. A ver. Dice que lo tengo que descargar, pero no me deja. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿En serio, Mariano? ¿Qué haciendo? Pues voy a jugar Nevada. Hola Romina Cruz. Vete, ajustes y dispara el... Y quita el disparo automático. Ya lo quité, Alex. Gracias. Se ve mal en mi opinión. Creo que prefiero Bloodstrike. La Jimena. La Jimena. La Jimena. No te pregunté, Jimena. No te pregunté, mi niña. No te pregunté. Este sábado es mi cumpleaños. Juanita. ¿Cuántos cumples? Hola Romina. Ni modo, perdón. Está bien. Te perdono. Oh, no. Pero no quiero jugar con Squat. Es que con Squat son bien increíbles. No. Gracias, Nevada, por darle like y suscribirte. Gracias. Gracias, Nevada. Qué linda. Qué linda eres, Nevada. Nevada. El tiempo es solo un pretexto. Bueno, dice Romina. Bueno. Bueno. ¿Y ahora? Pero no quiero en tercera persona. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo quito la tercera persona? Hola Titan TV Man. 17, Juanita. Son puros bots en VR. Nah, hombre. ¿Cómo así? Hola. Alica Sofía Flores Méndez. Nah, me va lag. ¿Qué? Es que en tercera persona va laggeado. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. Ah, gracias, Yeshua. Gracias, Yeshua. Qué amable, amigo. Seis likes. Gracias, Titan. Me están matando. ¿Quién te está matando, Romina? ¿Cómo, Mariano? No entiendo, mijo. No entiendo qué quisiste decir. Mucho lag. Sí, ¿verdad? Híjole, de la matraca, ¿no? Híjole, de la matraca. Hola, Néstor. ¿Juegas Fortnite? No, alica, Sofía. ¿Y cómo me aviento? ¿Con cuál me aviento? Ah, con F. Saludos, Gerson. Lo importante es que puede jugar. Miren, amigos. Soy un murciégalo. Soy un murciégalo, amigos. Soy un murciégalo. Oye, esto se parece al... Al de... Al de... ¿Cómo se llama? Al del Bloodstrike. ¿Quién sabe, Titan? No creo. ¿Y con cuál agarro? Ah, ya. Se agarra. Lo importante es que puede jugar. ¿Verdad que sí, mijo? Hola, Juan Gamer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Gamer? Settings. Aquí, Ads. A ver. Te recomiendo bajar los gráficos. Ya están hasta abajo. Hola, Alexander. Claro, Juana. Claro, Juana. Los mosquitos. ¿Cuáles mosquitos? Ella agarra todo. Eso. No sé, Titan. ¿Puedo jugar cuando tenga PC? Claro, Nevada. Claro, mija. Pasa tu ID. ¿Y cómo te paso mi ID, amigo? Estudiando, Mariano. ¿Tú cómo estás, Alexander? ¿Por qué, Juan Gamer? Hola, Sandux. Yo no tengo. ¿No tienes qué? Pues no me va Lack. Por ahora. ¿Se puede jugar en móviles? Pues sí, ¿no? Yo no tengo. ¿No tienes qué? ¿Qué pasa si aprieto H? Ah, vale. Si aprieto... Ah, vale, vale, vale. Ok, entiendo. Ok, entiendo. Yo no tengo. ¿No tienes, Alika? Hola, Juan. ¿Cómo estás, mijo? ¿Qué onda, Juan? Agarra a la Bruen. La Bruen. Oh, me están disparando. ¿De dónde? Oh. Oh, my God. A ver, ¿qué traes? ¿Y se agarran solita las cosas? ¿O cómo? No tengo PC. Híjole. ¿Y Coya? ¿Estás jugando, Carlos Dutti? Sí. Agárrala, Bruen. Prochito, Alexander. ¿Por qué no oigo el jugador? Le subo volumen. A ver. Hola, ¿me recuerdas? Hola, el duende de la suerte. ¿A poco sí, Juan Gamer? Jimena, tengo siete años. Ajá. Gracias. De nada, Alexander. Grande Nevada. Quiero quitar el... ¿Cómo se llama? A ver. Esc. A ver. Settings. Basic. Y vamos a quitar el... Apuntar para disparar. ¿Cómo se dice? Tapanold. Sí. Sí, este es mejor. Este me gusta más. Esa. Esa. Ya está. ¿Cuánta puntería? Yo no puedo hacer eso. Pero si no hice nada. Pero si no he hecho nada, niña. Siete. Yo tengo nueve. ¿Ya comiste? Ya. Gracias. Por preguntar. Caja de herramientas. Mostrar FPS. Mira, va a 40. A 40 FPS. No está tan horrible. Ponlo en español. No deja. Está en inglés. ¿Qué fue eso? Vi algo, ¿no? Apareció algo ahí, ¿no? ¿Qué fue eso? Eh. Eh. ¿Para qué sirve la E? Exploration begins. Oh. Me mataron. Tienes que ir a tomar agua, ¿no? Alexander. ¿Por qué? Hola, Ronnie. Ya se haciaste tus necesidades básicas. Ya, amigo. Titán. Ayuda. ¿Qué pasó, Romina? ¿Qué juegas? Este. ¿Qué se llama? Este. Call of Duty. ¿Y cómo sabes que era un bot, Alex? ¿Cómo sabes que era un bot? Nada más 23 personas. Ya fuiste al baño. Me buscas, porfa. No sé ni buscar, amigo. A ver. Mándale un saludo a mi tortuga. Se llama Café. Claro, Nevada. Gracias, Joan Gamer. No era un bot. No manches. A ver. Play again. ¿Cómo te llamas en el juego? Roar Cruzoe. Son las primeras partidas. Titán. Ya fuiste al baño. Ah, las primeras partidas. Me salen bots. Ah, ya. Ah, ya, mijo. Ya casi llegas a leyenda. Sí, amigo. Ya casi, amigo. El Nightbot anda en todos lados. Ah. ¿Y te aplaudo, Joan? ¿O qué? ¿Quieres que te aplauda? ¿O por qué me dices? Yo también quiero jugar con Tigo. ¿Quién es Tigo, Jimena? ¿Quién es Tigo? No conozco a Tigo. Pues a ver. Estos no parecen bots, eh. Tienes que sacar la win. Sebas, no sé jugar, amigo. No manches, Romina. A ver. Si me va lagueado, pues pongámoslo en Full HD, ¿no? Hay que ponerlo en Full HD. Grande Nevada. El Yeshua. A ver. 118 FPS. Ah, órale. ¿Qué pasó, Jimena? Dice 100 FPS, pero... ¿Quién sabe, eh? 50. 102. Oye, Yasuo. ¿Cómo, Yadiel? ¿Podrías escribir en español, amigo? Porfa. ¿Podrías escribir en español? Si eres tan amable. Escribe en español, papito. Sí. Mateo. Sí, Mateo. ¿Qué rango eres? Amigo. Soy como nivel 1. Hola, Verónica Abazo. Hola, Edward. Qué guay. ¿A poco sí, Titan TV Man? Pues yo quiero un Ferrari, amigo. Hola, Ian Abram. Hola, Analia Cristaldo. Saludos, Mateo. Órale, Joan. Increíble, amigo. Increíble, ¿no? Hola, Sebas. Ok, Romina. Jugamos. ¿Qué cosa, Ociel? Y esto se agarra solo, ¿no? Mira una moto. Liam. Hola, Lara Miranda. Lara Miranda Ramírez. ¿Cómo estás? Lara Miranda Ramírez. No conozco las cajas de acá. Liam. Yo también, Titan. Quiero jugar con Robin. ¿A poco sí, Jimena? Mira, ahí hay alguien. Había. Ah, bueno. Ahí sigue. A ver qué traía. Claro, Sebas. Claro que no, amigo. Tal vez sí. Grande Alica. Jugamos. Pásame tu idea, dice Mateo. No sé cuál es mi idea, amigo. Gráficos en 4K. Ah, sí. Déjalo, pongo en... Déjalo, pongo en Full HD. Settings. Gráficos. Gráficos. Very high. Ya lo puse en... En very high. Tengo un diente flojo, dice Juan Manuel. Híjole, amigo. Es de leche. ¿Puedo mandar mi número? No, Ian Abraham. ¿Por qué vas a mandar tu número, amigo? Jugamos. Hola, Robinson. ¿Puedo ser mod? Como, ¿por qué te daría mod, Nevada? Dime qué has hecho para... Para ganártelo. O si no, pásame tu nombre. Claro, amigo. Ahorita. Aquí hay alguien, ¿no? Me sale que aquí hay alguien, ¿no? Pues mi imaginación. Exploración empieza. Ah, sí, hay alguien acá. ¿Dónde está? Arriba. Está arriba. ¿Y cómo subo ahí? ¿Qué pasó, Sebas? ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo se llama el juego? Call of Duty. Hola, Roxana. Turpo, Quispe. ¿Te acuerdas de mí? Claro, Catalina Paz. Perfecto. Adiós, Alex Gota. ¿Dónde vas, mijo? Amo tu canal. Gracias, Juan Manuel Jaramillo. ¿Qué debo hacer para ser mod? Ni siquiera sabes. ¿Y quieres ser mod? Hombre. Hola, Santiago Hernández. ¿Cuál nuevo proyecto, Sebas? Hola, Ismael Magaña. Claro, amigo. Yo soy nivel máximo. Órale, amigo. Bye. Adiós, Analia. Órale, Juan Gamer. ¿Y eso, amigo? Ojo. Hay alguien. Pero no lo veo. Hola, Mox. Hola, Lika. Sofía. El juego es Call of Duty, Rafa. Scott. Soy de leyenda. ¿Cómo que eres de leyenda? No entiendo. A mí no me estés disparando, eh. No me estés disparando. ¿Y cómo me curo? ¿O se cura solo? ¿Eres nuevo? Sí, Ende. Das ternura. ¿Y por qué doy ternura, Catalina? Soy de leyenda. Hola, Kari. Kari R. Hola, ¿me mandas un saludo? Me llamo Agustín. Hola, Agustín. Es tumblero. Hola, Miguel Reyes. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Roberto. Robinson. No manches, Juan Gamer. Esto. Extended Mac. Yo pensé que era Bloodstrike. No es, amigo. ¿Qué debes hacer? No sé, la verdad. Volví. Hola, Analia. Hola, Dayana y Amilet Morales. Hola, amigos. ¿Qué tal? Priviet. ¿Puedo jugar? Claro. Claro que puedes jugar. Por supuesto. Debes ponerte el escudo que te protege. ¿Y cómo hago eso? Ah, ya vi. Me pongo con la G, ¿no? Porque eres divertido, lindo, entretenido. Siempre andas jugando ese juego. Amigo, pero si ya es la primera vez. Vino y me... No manches, Juan. Liam, 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 Liam. ¿Cómo que Liam, 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 Liam? Gracias, Catalina. ¡Oh! Órale. ¿De dónde? ¿De dónde vino el disparo? Ah, de ahí. Aquí está. Aquí estamos. Porque... Hola, Insanity. ¿Y Eduardo? No sé, Ismael. Hola, Miguel Reyes. Hola, Viviana Alejandra. ¿Y Eduardo? No sé, amigo. ¿Es cierto, Juan Manuel Jaramillo? Debes ponerte el escudo. Gracias por enseñarme a jugar, amigo. Te agradezco. Quería sin ti, amigo. Jugamos. Sí, amigo. Sí, vio lo ruso. Soy nena. Liam, pero... Liam no es nombre de niño. ¿Verdad que sí, Jimena? Ni se juega. Hola, Alex Frutos. ¿Jugamos? Que sí, hombre. Que sí, Robinson. Buenas tardes, Raúl. Alexander. Mendoza Santillán. Mendoza Santillán. Catalina. ¿Catalina? ¿Eso es Call of Duty? Sí, Eugenia Reina. La verdad no sé ni qué estoy haciendo, pero... Bueno. ¿Cómo te llamas en el juego? Me llamo Roar. Roar Cruz Oe. Jugamos. Que sí. Hola, Bob. Soy hombre. Grande Liam. ¿Qué onda, Alex Frutos? Hola, Alex Frutos. Hola, Kevin Daniel. ¿Cómo estás, mijo? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, crack? A ver. Ojalá algún día me deje ser mod. Será nevada. ¿Tú crees? Se escribe hombre, no hombre. Oh, my God, Catalina. ¿Qué pasó, Eugenia? Grande, o Ciel. ¿Y cómo corro más rápido? ¿Me enseñas a correr más rápido? Ahí está. Ahí corro más rápido, ¿no? Sí, creo que ahí corro más rápido. Ok, Robinson. Hola, Joaquín Orlando. Saludos, Gerson. No manches, Alika. Fede. Oh, my God, Liam. Ah, ya lo entendí. Creo. O no. ¿Estás jugando Call of Duty? Sí, Alex Frutos. ¿Cómo ves, amigo? Increíble, ¿no? ¿Te llego a subir de nivel? No, gracias, Ociel. Ok, Juan Manuel Jaramillo. Te vas a ir a dormir hasta las 7 de la noche, amigo. Qué temprano. Me suscribí recién. No manches, Catalina. ¿Cómo que recién? No te habías suscrito ya. Saludos, Gerson. Gerson Gómez. Hola, Luciano. Luciano Conti. ¿Qué pasó, Jimena? ¿Qué pasó, Jimenita? A ver, acá hay disparos, ¿no? ¿No? Exploración comienza. ¿Es el mobile? Sí, bro. Sí, es el mobile. ¿Sí, Ismael? ¿Ya lo viste? ¿Viste mi directo, amigo? ¿Viste mi directo de ayer? Duermo a las 5. No manches, Liam. ¿Por qué tan temprano? Digo, tarde. Ayer. ¿Ayer qué, Catalina? ¿Ayer qué? ¿Puedo jugar? ¿De qué? ¿Puedes? ¿Puedes, Ociel? Ah, ya, Ismael. Yo creí que habías visto mi directo, amigo. Quiero jugar contigo en Bloodstrike. Ah, órale, Titan. ¿Quieres que te aplauda o qué? ¿Quieres que te aplauda o qué, mijo? ¿A poco sí, Alika? ¿Puedo jugar? Pues, yo creo, Alex. Yo pienso que sí puedes. ¿A poco sí, ñocre? Tú tienes muchos recuerdos, ¿no? La otra vez me dijiste sobre... ¿Cómo se llama? Sobre... ¿Cómo se llama el otro juego? Bloodstrike. Sí, Liam. Sí, lo vi. ¿Qué pasó, Nevada? No, pero contigo. ¿Pero quién es Tigo, Ociel? ¿Quién es Tigo? Juegas Stumbleguys. A veces. ¿No te notificó, Ismael? Ya veo. Nada más digo... Tengo un problema. ¿Cuál problema sería la designación? Hola, Firulais. 1, 2, 3, Guasita. ¿Cómo estás? ¿A poco sí, ñocre? Mmm, órale. Tienes que ir a la escuela, Catalina. ¿Yo qué, Ociel? Ay, Gemena. ¿Y por qué me pides permiso? Si ya sabes que te voy a decir que no. Ja, ja, ja. Grande, Alex Furtos. Bro, mañana a qué hora haces directo. ¿A qué hora hago directo mañana, Ismael? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, amigo? Es que me gusta un personaje... ...personaje ficticio. No manches, sería el de destinación. Hola, Kevin Goddard. Mañana, ¿qué se celebra? Nada. Hola, Furry. Hola, Chicken. Que si quieres jugar. Pues ya estoy jugando, amigo. Ya estoy jugando, Ociel. Es que tengo escuela. Mmm, está bien, Ismael. Suerte. Suerte, mijo. Aquí no hay nadie. A tercero, Titan. Let's go. Let's go, mijo. Ojo. ¿Tienes Fortnite? No. Se celebra día de viernes. ¿Cuál número, Furry? No manches, Nevada. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, Nevada? Amigo, me... ¿Cómo, Kevin? No, no hablo de ese idioma, amigo. Escribe bien. Hola, Fidel. Fidel Pelayo. Ya le di me gusta. Gracias, Ismael. Gracias por darle me gusta, mijo. La Jimena. Hola, Shunren. Shunren Aristi. ¿En serio, Aliska? Finalmente saliste de vacaciones. Finalmente. ¿Juegas Bloodstrike? Pues... Pues sí. ¿Por qué me pides eso, Furry? Eso no se pide. Sí sabes, ¿no? Sí sabes que eso no se pide. ¿Juegas Bloodstrike? Sí, superfan. Yo sé... Sí juego. Sí juego, mijo. Ahí, ¿qué hice? Mentira, es que era para ese... Pones de sí, pones de sí, pones de... Gracias, Serial Designación. Gracias por suscribirte y darle like. ¿Te aburriste, Catalina? Es que soy muy aburrido, Catalina. ¿No? ¿Quieres jugar Bloodstrike? ¿Quién sabe? ¿Cómo, Kevin? Es que esas cosas no se piden, Furry. Mentira es lo que acabé de decir. ¿Y qué dijiste, Ñocre? No hay ningún mensaje tuyo, amigo. No tengo amigos. ¿Y qué quieres que haga, Furry? No puedes ir por el mundo pidiéndole su número a las personas, amigo. Eso es... Puede considerarse hasta acoso. Hola, Luciana Colque. ¿Qué pasó, Titan TV Man? Hola, Dante. No veo a tus mods. Yo te serviría mucho. Si sigues insistiendo con lo de mods, tendré que silenciarte. Silenciarte. ¿Quién sabe, Liam? Ahora no ha venido Lustus. Nunca viene. Yo suscribirse. Gracias, Fidel Pelayo. ¿Y qué quieres que haga, Ñocre? Ismael, ¿me dices a mí? Ah. Amigo, soy mujer y me gusta. ¿Qué te gusta, Kevin Goddard? ¿Es Valentina? Carl. Amigo, soy mujer. Hola, mi youtuber favorito. Hola, Lucas Dino. ¿Cómo estás, bro? Ya volví. Hola, Mateo. Romina Cruz. Hola, carros furiosos. Todo bien. Todo bien, Dante. ¿Cómo, Ñocre? Oh, my God, Sandu. Y Eduardo tampoco. ¿Por qué te ofuscas? ¿Qué es ofuscar? Soy de Chile. Me estás cuestionando. Nevada. No me gusta que me cuestionen, eh. ¿Qué es ofuscar? No sé, Alika. No sé. Oh. 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 Edad, amigo. ¿Cómo que edad? Amigo. ¿Eso qué significa, Kevin Goddard? ¿Desde cuándo hiciste el directo? Es que creo que llegué tarde. Eh... No sé, po. Oh. ¿Desde ahorita? Mi cuenta es Valentina. Órale, Alex Frutos. Ofuscar es enfocar un foco. Soy de Argentina. Órale, Dante. Yo de México. Yo soy de México, bro. Mi amigo es el más veterano. Acá los Dutti tiene todos los pases. Órale, mijo. ¿A poco sí? ¿A poco sí, mijo? Órale. Órale. Ofuscar es enojar. ¿Por qué te enojas conmigo? Porque estás muy insistente. Ya te dije... Ya te dije una cosa. Y sigues insistiendo. Eso es muy molesto, la verdad. ¿Juegas GTA? A veces. Ya le di like. Gracias, superfan. Sí, Alika. Sí, Sofía. Tienes razón. Dispara, mijo. Hola, amigo. Mi mamá te manda saludos. Saludos a tu mamá, Marco. Saludos, mijo. ¿Cómo está tu mamá? Chistosito. ¿Verdad que sí, Analia? Todavía hay seis leaks. Stream Elements era de chila. Oh, my God. No sé jugar esto, eh. Perdónenme. No sé jugar esta cosa. Te digo mi cuenta. ¿Cómo que me dices tu cuenta? Este, brother. GG. Yo jugué a Free Fire. ¿A poco sí, Dante? ¿Cuánto falta para terminar? ¿Terminar qué, Analia? Hola, Manux. Gracias, Jimena Hernández, por darle like. No manches, Marta. El que se mueve es pro. Hola, youtuber random. ¿Cuándo juegas Bloodstrike? ¿Quién sabe? ¿Cuándo juegas Bloodstrike? No me gusta Call of Duty porque es muy aburrido. Oh, my God. Titan TV Man. ¿Es Call of Duty? Sí. Es verdad, Titan. El director. Me dice que eres muy guapo. Gracias, Marco. Gané. Gané mi primera... ¿Cómo se llama? Mi primera... Barrel Royale. El que juegue es pro. ¿Cómo te llamas en el juego? Ahorita te digo... ¿Cómo yo, cre? Soy Santino. Hola, Santino. ¿Cómo estás, mijo? ¿Se trabó o qué pasó? ¿A poco sí, Joan? El que juegue es pro. Gracias, Alika. Gracias, mija. Qué amabilidad la tuya. Qué amabilidad la tuya, ¿no? Qué amable eres. Qué amable. A ver. Quiero jugar Bloodstrike. Pues, juégale. Eso sí, Manox. Eso sí. Eso sí, amigo. Pero ahorita estamos probando este juego. Ahorita probemos este... Y después jugamos Bloodstrike. Déjenme jugar en paz, muchachos. Si no, ya no voy a jugar nada con ustedes. ¿Ok? Gracias. Gracias, muchachos. Sé tocar el piano. Ojo. ¿En serio, Ismael? ¿Quieres jugar conmigo? Hola, Josueam. El youtuber random. ¿Quién es el verdadero Speakerman? 4 Valentina Carl. Ah, mi nombre. Me olvidé de decirles mi nombre, eh. Perdónenme. Se me olvidó. Se me olvidó, amigos. Es que soy nuevo. Ah, mira. Ya está en HD. Ojo. Ya está en HD, eh. Mira. Ojo. Ojo. Mira. Ala, ala. Esos gráficos, eh. Ojo. En HD, eh. ¿Cómo estás, Josue? Está bueno. No manches, Marco. ¿Por qué dices eso? Vamos al juego. ¿Me buscas en Call of Duty? Sí, amigo. No, tú búscame, amigo. Yo no sé buscar, amigo. ¿Qué pasó, Vende? Oh, my God. El lag. Cuéntame algo random. Tú cuéntame algo random, Nevada. ¿A dónde vas, Liam? Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Por qué, Juan Gamer? No manches. Algo random. ¿De qué hablas, YouTube random? Finalmente, Alika. Finalmente, Alika. Finalmente. Let's go. A mimir. ¿Cómo que a mimir? Si es bien temprano. ¿Por qué con...? No, amigo. No quería jugar con gente. Yo quería jugar solito. ¿Cómo, YouTube random? Quiero ser el marco. Voy a poder ver este vivo porque ya tengo vacaciones. ¿Juegas Fortnite? No. ¿A poco sí, Alex? Frutos. Órale. ¿Me dices? Sí, Santino. Tuve que solucionar. ¿Solucionar qué, mijo? Vine tarde, ¿verdad? Sí, amigo. La verdad es que muy tardísimo. Yo me duermo casi como a la una o dos o tres. No manches, Alika. Finalmente, Isabel. Lo que no me gusta de Bloodstrike es que... Los escudos no valen para nada cuando el enemigo trae escopeta. Cuando el enemigo trae escopeta, híjole. O P90. Finalmente, Isabel. Finalmente. Yo me duermo a la una, dos o tres. Siento que mi vida vale... ¿Cómo, Nevada? Soy de... Hola, Kawasaki Ninja. ¿Cómo estás, bro? Saludos, mijo. Saludos, Kawasaki Ninja. Este es mi amigo. Este es mi aliado, ¿no? Sí, no. Dejé mi like. Y chao. Adiós, Santino. Gracias por dejar tu like, mijo. Qué amable. Qué amable, mijo. Gracias por dejar el like. Hola, Jesús Baltasar. ¿Cómo, YouTube Random? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que no me gusta de Bloodstrike es que... ¿Qué no te gusta? Sí, divina, Francis. Siempre tarde, amigo. Todo el tiempo tarde. Está mejor el Bloodstrike, ¿no? Sí, yo creo que está mejor el Bloodstrike. Dime, Alex Frutos. Ya tú sabes, siempre vengo tarde. No, pero mis hermanos y hermanas... Yo tengo PC, pero no corren en el Minecraft. ¿Bloodstrike está disponible en móvil? Sí. Nevado. Robin pregunta, ¿qué pasó, Alex Frutos? ¿En serio, Alex? No lo he visto, mijo. Ahorita lo vemos. Yo creo que después de esta partida nos vamos al Bloodstrike, ¿no? ¿O no? No puede ser. ¡Jergos! No manches, amigo. 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 Amigo, eres el Jergos que conozco. Amigo. Amigo increíble. Sí está mejor Bloodstrike. Me puedo unir. Pero sí, ya me voy a ir, Alex Frutos. Sí, ¿verdad, Jimena? Es que este me va muy lag. Hoy es jueves y mañana te voy a clases. Tengo una semana de vacaciones. Let's go, divina, Francis. Dijan que eres el mejor. ¿Cómo que porfa, Alex? Te puedo doxear. ¿Me estás amenazando? Ha pasado tiempo. ¿Cómo estás? Amigo, entonces, si eres tú, a ver. A ver, dime algo que solo tú y yo sepamos, Jergos. Para corroborar que eres el único y el inigualable Jergos que recuerdo. Mmm, ya, Eduardo. Qué leñocre. Haz mini-mini. Claro, amigo. Ahorita. Ahorita hago el mini-mini. Deja, hago el mini-mini. Hola, Alexander. ¡Oh! Un enemigo. No sé jugar, eh. No sé jugar. No sé jugar, amigos. Perdónenme. No manches, Titán. ¿Cómo que odias, amigo? Hola, Alexander. ¿Cómo estás, mijo? Oye, este... Eduardo. Oye, ¿y qué? ¿Se puede subir al helicóptero? A ver. A ver, vámonos. Ah, mira. Ojo. Tu casa está pegada a la tierra. Tengo Call of Duty. ¿Sabes qué estoy pensando ahora? No soy adivino. Ni yo. Es como ser insano. Yo tampoco, pero el que está jugando ahora es pro. Amigo, el que va manejando este helicóptero es... Como que increíble, eh. Bloodstrike es mejor. Ya te vi, Titán, Tibiman. ¿Y qué quieres que haga, amigo? Hola, Eduardo. ¿Juegas Call of Duty Mobile? Amigo, estoy jugando Call of Duty Mobile. O sea, ¿qué clase de pregunta es esa? Ah, ok, Jergos. Entonces, sí eres el que conozco. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo me encontraste en el YouTube, amigo? Ya me seguías, ¿no? Te suscribiste a mi canal hace como 10.000 años, ¿no? Cuando estaba en el... En el grupo de Ari. Ari tenía un grupo, ¿no? O era en el Discord. Te ayudo. ¿Me vas a ayudar a qué? Haz el mewing. Claro, amigo. Que no... Oye, Eduardo. ¿Qué te parece si hacemos moderadora al Alexander? Ve a dormir. Oh, my God. ¿Cómo que vaya a dormir Analia Cristaldo? Si no tengo sueño. ¿Por qué lloras, Nevada? No llores. No llores. No está listo. ¿Todavía no? Ah, bueno. Bueno, está bien. Si tú lo dices. Ya dijeron que no, Alexander. ¿Puedo jugar contigo? ¿Puedo jugar contigo? Pues, mañana en México. Creo que algunos ya no tienen clases. No manches, Titan. ¿Sabes? A pesar de que... El juego no me va fluido. No me va lag. O sea... No tengo lag. No he tenido problemas. Sí está medio raro, pero... Pero no me ha ido lag. Me llamo Anacleto. ¿Puedo jugar? Pues, ¿de qué puedes? Puedes, Brenda. Alex. Obviamente no es, amigo. Sí, pero me suscribí en otro canal. Pero me suscribí en este ahora. ¿Cómo que en otro canal, Jergo? Si no tengo otro canal. Ah, ya. Te suscribiste a un canal equivocado. Ya. El juego este se llama... Call of Duty. Sí, Jesús. ¿Por qué lloras, Alex? Te tiro tres piropos. A ver, Kawasaki. Dice Nevada. Josué, ¿pero tú de dónde eres? Este juego se llama... Caminar el juego. ¿Qué juegas? Bloodstrike. Digo, Call of Duty. Sí me leíste. No, Felipe. No te leí. No salió tu mensaje. Seguramente pusiste algo muy... Muy feo, amigo. Soy de Guatemala. Sí, aquí también hace mucho calor, pero... Tienes que admitir, Jergos, que la última semana, o sea, la anterior semana, hizo muchísimo más calor que hoy. El Kawasaki. Aritmofobia, Jesús Baltazar. No, Alex God. Ja, ja, ja. Alexander. No está Lufkus, Jimena. Ella nunca viene a mis directos. Bueno, sí viene, pero... Una vez nomás. Cada que se le antoja. Oye, estás jugando Val. ¿Cómo, Leonor? Val. Hola, Max Place. Cómprate un aire acondicionado. ¿Me vas a dar el dinero? Si me das el dinero, me lo compro, eh. No sé, te puse cuánto crees que tengo en mi alcancía. ¿Cien pesos, Felipe? 50 grados. Hola, Robinson. No pasa que yo en mi cuenta aparte te seguí a ti, luego en esta cuenta te seguí también. Ah, caray. Pero, ¿y cómo es que me encontraste hasta... Tres años después, Jergos? De México. ¿De México, Josué? Ya sé, Eduardo. Se fue de vacaciones Lufkus, ¿no? Sí, siempre se va de vacaciones. Diviértete, Alex Frutos. Mañana va a ser directo. Probablemente, Alika. Ok, Casado Ramírez. Te bañas bien. Hola, Wada. ¿Qué estás jugando? Call of Duty. Creo que sí es el Max. No llores, Analia. No llores, Liam. Hola, Martina. El Stream Elements borra el que se llama Sala. Porque tiene... Tiene la otra palabra, ¿sabes? ¿Por qué tengo pelo de león y hace un calor? Eh... ¿A poco sí, Isabel? ¿Con cuál tocó claxon? Ah, ya. ¿Sabes, primeros auxilios? Es que me muero por ti. ¡Claro, Kawasaki Ninja! ¿Cuándo Bloodstrike? Ahorita. Hola, Mr. Bigotes. Hola, Samantha Martínez. 157 pesos, Felipe. Al amigo, eres rico, eh. No usaba YouTube desde hace tiempo. No manches, Jergos. Y... Twist. ¿Y el Twist, amigo? Ese sí lo usabas. ¿Me saludas, please? Hola, Martina Azul. Martina Azul Insaurral. D. Ah, eres la... La hija de... De... Del... Del señor. Del señor. Del... De... ¿Sabes? O sea... ¿Me entiendes? ¿Qué, Brenda? Mira, hay un carro volcado ahí. ¿Viene tú, Mr. Bigotes? Súbelo a un short, Alex Frutos. No manches, Jergos. ¿Y encontraste mi video? No te creo, amigo. No te creo, amigo. ¿Me encontraste el video que subí? Y te aparecí yo. Hola, Lidia Ponce. ¿Qué pasó, Máximo? Hola, Mox. ¿A qué le ayudabas a tu abuelo, bro? Saludos, Mr. Bigotes. ¿Cómo? ¿Qué tipo de juegos? Voy a saber si también fue eso. Pues... Puros shooters, por ahora. Ojo. No me lees. Pues no pones nada, Máximo. Te leería si escribieras algo, amigo. Pero como no escribes nada... Hola, Dylan Riano. Adiós, Josué. Mande Max, please. Imaginas algo de vacaciones. Let's go, Casados Ramírez. Vacaciones de Semana Santa. Sí, Isabel. No te preocupes. Igual no espero nada. Carro volteado. Hola, Kevin Alejandro Sanchávez Chávez. ¿Dónde estás, mijo? Hola, Dylan Riano. ¿Me agregas? ¿En dónde? ¿Dónde te agrego, amigo? En el Call of Duty. ¿Y cómo abro la puerta? ¿No me deja? Ahí está. Hola, Nicolás Isidoro. ¿Cómo estás, mijo? Me siento muy triste. ¿Y eso, Nibada? ¿Por qué? ¿Qué te pone triste? Me sale que hay alguien acá, pero... pues, no hay nadie. No, no es grosería, Máximo. Ocho meses. Ocho meses, Casados. Ocho meses de vacaciones, amigo. Hola. Hola, Patricia Nieto. ¿Cómo estás? Patricia. ¡Oh! ¿Cuándo haces directo? Ahorita, amigo. Como puedes observar, estoy en directo. ¿Y este por qué está gateando? El Mox. Acarreaste agua en una cubeta. Estás muy arriba del crack. ¿Qué es eso, Dylan? Dale moda, Alexander. Lo vas a necesitar, amigo. ¿Por qué, amigo? ¿A poco el Alexander sabe moderar? Hola, Doc Chow. ¿Puedo jugar? ¿De qué puedes? Puedes, Mr. Bigotes. No tengo ni un amigo. Pero yo soy tu amigo, Nevada. También te quiero, Patricia Nieto. Nieto. Ya, Jimena. Ya voy, ya voy. Me saludas. Hola, Santi Gatito. ¿Ah, es directo? Claro, Alex Frutos. En lo que estaba, me puse activo viendo canales en Twiz. Y ahí gané moderador en otros canales. Pasaron cosas en estos meses, pero bueno. Cosas como, ¿qué jergos? A ver. Hay chisme que me interesa. Hay chisme de... De mi interés. Provechito, máximo. Saludos, Santi Gatito. No, Max Plays. ¿Cómo vas a morder a tu compañero, amigo? ¿Acaso eres un perro? ¿O por qué muerdes a tu compañerito, amigo? Eso no se hace, amigo. Sí, Patricia Nieto. Seamos amigos. Chat. ¿Chattilan? Agrégame en Bloodstrike. Sí, amigo. ¿Qué rango eres? Amigo, soy como nivel 3. No manches, Eduardo. ¿Tres días, amigo? Increíble, amigo. ¿Y por qué tres días, amigo? Le mordí despacio. No, Max Plays. Eso no se hace. Voy a confiar en él. ¿Quieres ser mi amigo? Que sí, Patricia. Más o menos, Max. Poquito. Poquito, la verdad. Uy. ¿Qué fue eso? ¿Dónde está? ¿Arriba o dónde? No lo veo, eh. Ah, ya lo vi. Ahí hay alguien. ¿Qué juego es este? Este es Call of Duty. Hola, Tadeo Javier. Call of Duty, Mr. Bigotes. Este es Call of Duty. Gracias. De nada, Patricia. Hola, soy Iris Ponce. Hola, Iris Ponce. Vas a ir a hacer unas compras, Alika. Eres ama de casa. Órale. ¿Cuál es tu personaje favorito, Call of Duty? Amigo, no sé, amigo. Lo estoy probando por primera vez, amigo. Oh. ¿De dónde vienen los disparos? Ah, ya los vi. Duerme. Duerme. ¿Qué te duermo? Ala, ahí está. Ahí la zona. Corre, 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 corre. ¿Qué juego juegas, Call of Duty, bro? ¿Trabajas? ¿Trabajas allá, Eduardo? ¿En qué trabajas, mijo? Gracias por dejar tu like, Máximo. Hola, Guada. ¿Qué dijiste, Nicolás Isidoro? ¿Sabías? ¿Qué cosa sabía Troll Pro? Si es triste, falleció la VTuber de la cual fui primer mod. Pues me puse a moderar gente. Pues era algo tóxica. Conocí más gente. ¿Quién fue la primera VTuber que conociste, amigo? Pues descanse en paz, bro. Puse a moderar gente tóxica. ¿Como quién? Ah, ok. Dice Alex. ¿Quién es el mejor jugador de fútbol? Pues yo. ¿Cómo, MaxPlays? Oye, ¿qué galos de este es este? El mobile. Y eso que lo tengo en gráficos altos, eh. Se ve bien... Bien, bien bonito. Sí. Dejé mi like. Gracias, Mr. Bigotes. ¿Sabías que ya salió Warzone Mobile? Órale, amigo. Gracias, Mr. Bigotes, por dejar el like. ¿Por qué? ¿Por qué no brinca? Ahí está. Hola, Jean. Gracias, Alika. Sofía Flores Méndez. Estoy feliz sin razón. Sí, Máximo. Muy feliz. Sí, Alex Frutos. Ahora que me di cuenta, amigos. Yo creo que voy a probar una nueva configuración. Sí, ya sabía que se murió Akira Toriyama. ¿Qué quieren que haga? ¿Que lo reviva o...? ¿O qué? ¿Por qué me dicen? ¿Para que yo lo reviva o qué? Yo no puedo revivir, gente. Se llamaba Jonah. Que en paz descanse. Que en paz descanse, amigo. Qué triste, amigo. Pero te pudiste despedir de él. Porque yo... Tuve un amigo el cual... No puede ni decirle... Pues que te vaya bien en el otro mundo, amigo. ¿Qué celular tienes? Un Motorola G9 Power. ¡Ay! ¡Ah! No te vayas, Alika. Quédate aquí con nosotros. Es Messi y Pelé. También cristiano. No, Tadeo. Dije algo en chino. Yo no hablo chino, amigo. Salud. Yo me llamo Max. Y tengo 12 años. Hola, Max. Hola, Marcelo. No soy ruso. Bueno. Vámonos al Bloodstrike, amigos. Vámonos al Bloodstrike. Hola, Yanmichi. Ella y no fue del día para otro. Oh, ya. Sí, me imagino, bro. Bien feo. Se siente bien feo, bro. Es como una sensación... Bien fea, bro. Aquí era Troiyama se petateó y era el creador de Dragon Ball. ¿Y qué quieres que haga, Ximena? Eh. ¿Quieres que lo reviva? ¿O por qué me dices? Hola, Guada. Bueno, cerremos el Call of Duty móvil. Y juguemos Bloodstrike. De nada, bro. Es un placer dejarme like. Gracias, amigo. ¿Te instalas este Call of Duty? ¿Dónde eres? Soy de México, Alex Frutos. Sí, te debo este Call of Duty. Nomás decía. Eh, pero... Déjenme jugar solo una... Una Battle Royale en... En este... En Bloodstrike, ¿no? Sí, Javier. Sí lo conozco. ¿Qué pasó, Marcelo? ¿Cómo estás, Yanmichi? A ver... Bueno, voy a cerrar el jueguito. La verdad está bueno. Pero... Sí hay que optimizarlo. MZZ3. ¿Cómo, Nicolás? Voy al Bloodstrike. Sí, pero jugaré solo una, eh. O sea, me refiero a que voy a jugar yo solo. Ahorita. No manches, Máximo. Voy a reiniciar el audio también, eh. Voy a reiniciar el audio. ¿A poco? ¿A poco, Marcelo? Sí, Mr. Bigotes. Adiós, Alex Frutos. Un abrazo. Voy a reiniciar el audio. No voy a... No me van a escuchar por 20 segundos. ¿Va? Listo. Hola, hola. Ahí está. No vas a jugar, Mr. Bigotes. ¿Qué le pasa? Nada. Es que... Estaba cargando mi audio. Ya. Adiós, Alex. Órale, Javier. ¿Qué pasó, Guada? Mi papá también se metió a jugar. ¿A poco sí? Saludos a tu papá. Saludos al hijo del papá. Saludos, Teo Alfonso. ¿Qué tal, Teo Alfonso? ¿Sabes qué me gustaría? Que al Bloodstrike le metieran clases tipo Call of Duty. Ya vas a jugar Bloodstrike, sí, Titan. Lo estoy abriendo. Prefiero verte que jugar. Vale. Ya lo estoy abriendo. Ya estoy abriendo el juego, amitos. A ver. Permítanme un momento. Un momento. ¿Te gusta la comida? Claro, Nevada. Yo juego Combat Master. No lo he jugado, Rino. Bro, ¿le puedes mandar un saludo a mi primo? Se llama Zaid. Saludos para Zaid. De nada, Teo Alfonso. Hola, Iker Martínez. ¿Y el arena? ¿Qué arena? ¿Cuál arena, amigo? ¿De qué arena hablas? No me lo detecta, bro. A ver. No me lo detecta. A ver. Captura de ventana. Aquí está. Bloodstrike. Híjole, no sé por qué no me lo detecta, eh. Espérenme. Un segundo. Es que no me detecta el Bloodstrike. No me detecta el Bloodstrike, amigos. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué no me detecta el Bloodstrike? Permítanme un momento, amigos. Permítanme. Permítanme. Permítanme tantito. Ahí está. Ahí está. Ahí está, muchachos. A ver, permítanme. No los estoy leyendo. Ahí está. Listo. Hola, Luis Lázaro. Saludos a tu primo Rodrigo, Javier. Sí, ¿verdad, Jimena? Hola, Miguel Maldonado. Hola, Fausto. ¿Cómo estás? Indira de Carlini. Hola, Fausto. Hola, Nicolás Isidoro. Hola, Valentina Jaén. Saludos a tu hermana María Aguada. A ver. Soy impaciente. Dale. Me quedo FK. Iré a ver lo del OBS. Quiero probar a streamear. Ok, Jergos. Suerte, mijo. ¿Dónde vas a streamear, Jergos? Sígueme en Instagram, Jergos. Rob-Cruzoy. Sígueme en Instagram. Rob-Cruzoy. Grande, Máximo. ¿Sabes quién soy en secreto? No, no sé quién seas, Nevada. Hola, mis cervigotes. ¿Puedo jugar? Sí, ahorita. Mi papá es... ¿Cómo, casados? Hola, Naomi. Miguel Knight. Oh, my God, Valentina. ¿Me saludas? Hola, Marisela Sánchez. Mándame solo en Call of Duty. Así podrías escuchar mi voz. Amigo, ya cerré el Call of Duty, Tadeo. Hola, Ángelo. Voy a jugar una solo. Y ya después juegan conmigo. Va. Me escucharon, muchachos. Me escucharon. Me escucharon, muchachos. Hola, Lucy. No hay papel. No hay papel, casados. ¿Viene tu Ángelo? Gracias, Matías Loaiza. ¿Estás feliz? Yo también, mister bigotes. El twist. ¿Por qué en twist, Jergos? Tú sabes cómo es twist, amigo. Mejor en TikTok, mijo. O aquí. O en twist. Donde quieras. Sí, Titan. ¿Por qué llegaste tarde, Naomi? Hola, ya regresé. Me mandas un saludo. Hola, Máximo Tabanico. Oro gratis. ¿En dónde está el oro gratis, amigo? A ver. ¿Cuál oro gratis? Jaén. Llame. Soy un tiburón. Órale, Nevada. Hola, Alexis Ávila. ¿Cómo estás, mijo? Eh. ¿Cuál? A ver, recompensas. ¿Ojo? Dice, inicia sesión y obtén hasta 9,999 de oro. ¿Ojo? ¿999 de oro? ¿Y eso? Grande, Matías. Soy un tiburón. ¿Y por qué me dieron tanto oro de a gratis? Mi papel estoy haciendo de tres. ¿Cómo, casados? Nice, mister bigotes. Felicidades. Ay, Naomi. En donde dice evento. ¿Por qué me dieron 999? Equivale a 10 dólares. Pero esto es random. Esto es aleatorio. A ti también te tocó 999, Buzz. Hola, Sector, Kyle. Gracias, Titán. ¿A ti cuántos te tocó Alex Gott? Bonificación de compra. Dice, cuanto más compres, más oro obtendrás. ¿Y eso qué significa? Disfruta tus recargas por desbloquear. Hola, papi. Hola, Ian. Fer, el pro gamer. Gracias, Marisela Sánchez. ¿Quién quiere una galleta? Yo, Valentina. ¿Qué vas a hacer con ese oro? Pues ya veré. Una skinsita. Una skinsita, ¿no? ¿Tú qué, Isabel? Ojo. Renovación. Canjear. Quiero mover el bote. ¿Sí, Nevada? ¿Cómo puedo hacer en vivos? ¿Quién sabe, Javi? ¿Quién sabe, papito lindo? A ver, me compro una skinsita. Me alcanza para una skinsita, amigos. ¿Para tres o para dos? ¿Para cuántas skins me alcanza? Me compro una skin. A ver. ¿Me alcanza para una skin? A ver. ¿O cómo funciona esto? Con ese oro, cómprate una casa, un auto y una esposa. Oye, Eduardo. Métete a... Métete a canjear tu oro gratis, Eduardo. Hola, Roptop Games. El Marcelo. ¿Ya te gastaste el oro en qué, Titan? Porque salió y les dieron todo. Un camuflaje, Alex. ¿Y dónde veo el camuflaje que me dieron? ¿Quién quiere ser mi amigo? Yo, Valentina. ¿Me sudas? ¿Cómo que si te sudo, Fernando Uribizú? Una skin. ¿Cómo puedes tener tanto de oro? Lo regalaron, amigo. Lo acaban de regalar. Oro gratis. Vamos. Sí, amigo. Tienes que ir a... Tienes que ir aquí a evento. Y aquí te dan... Oro gratis, amigo. ¿Dónde era? Aquí, en recompensas de lanzamiento. ¿Qué? O... Eh... Eh... Ah... Permítanme. No me deja responder. Gracias por recordarme. Es un skin de arma. Hola, Emita. Hola, Axel Reyes. Saludos, Fernando Uribizú. Regálame oro. No salen. Ya la intenté. El camu es el de Damasco. No, yo estoy haciendo el... Ok, casados. Hola, Marcelo. Hola, Axel Reyes. Sí, Matías. Pero... A ver. Estoy pensando. Esperen. Ah, ya. Sí, el Alexander se fue, Eduardo. Perdón. Oye, pero... ¿Cómo puedo elegir... Un skin en específico? Porque me sale... Me salen skins. Por ejemplo, si quiero yo esta... Esta skin... Ah, vale. Y si quiero yo, por ejemplo, esta skin... O sea, esto es aleatorio. Hola, José Luis. Ya lo canjé. ¿Cuánto te dieron, Jimena? El Marcelo. Oye, y... ¿Cómo compro skins, Bus? Como nunca he comprado. Nunca he comprado skins. O sea... Esto es aleatorio. No se puede. Hay puras ruletas. O sea, todo esto son ruletas. ¡Pura ruleta, Alex! No manches, amigo. Son puras ruletas. Y es arma aleatoria. Su rey Julian. Sí. O sea... Ni siquiera es... Como que... El arma que yo... Que a mí me guste. Obten todas las recompensas... En menos de ocho intentos. ¿Y cuánto cuesta un intento? ¿Nueve de oro? Oye, pues está bien, ¿no? Te da para... Cien tiros, ¿no? Sí, Matías. Grande, Valentina. Abre una y comprueba. El foto con papa. Ahorita veo. A ver. Me gusta esta. Aunque podría ser mejor, ¿eh? Podría ser mejor. Buenas. Hola, Lea. ¿Cómo, Nicolás Isidoro? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Nicolás Isidoro? A ver. Sobrecarga de energía. A ver. Esta... Híjole. ¿Está buena o no? El primer intento vale nueve. Va aumentando. Hambre. Qué estafa. ¿Y cómo sabes? ¿Te compraste skins, amigo? Mi hermana te manda. Hola, Mauricio Acosta. P90 Galaxia. Dime Alma. Alma. ¿Cómo que hola, chango, Evalucía? ¿Por qué me dices eso? Yo no soy ningún chango. Adiós, Matías. Están jugando Bloodstrike, sí, Jero. Con el Damasco se ve bien chida. ¿Cuál es la de Damasco? ¿Cuál es la de Damasco, amigo? Damasco. El oro aleatorio a veces te dan 400 o la buena suerte en 9999. ¿Te imaginas que te den todo eso? Esa la tengo. ¿Cuál, José Luis? Hola, Santiago. ¿Cuál es la de Damasco? No veo ninguna de Damasco. Dime hola, Jeropa. Hola, Jeropa. ¿Y quién no eres, varón? La del evento. Evento, evento. A ver. Ah, la de Damasco está bonita. ¿Cómo la consigo? Completa tres registros consecutivos para quedarte con el camuflaje legendario para siempre. ¿Cuáles registros? ¿De qué registros hablan? Completar registros diarios. ¿Y eso qué significa? Mandijero. Me compré el pase y aproveché para comprar. Se me ha cortado la luz. Bloodstrike, Mauricio. Ah, ya, Máximo. Muy bien, Jimena. El Eduardo. Pero, ¿y cómo hago esto de completa... Completar tres registros? Pero, ¿tres registros de qué? Está en la... Donde dice elegir Aram. ¿Elegir Aram? Arma. Hola, Dylan. Hola, Alexis Gabriel. Dice, selecciona un camuflaje legendario y quédatelo haciendo registros tres veces consecutivas. ¿Pero a qué se refiere? ¡Hato los tres días seguidos! ¡Guau! ¿Y a cuál agarro? A ver. Agarro la de la P90. Bueno. P90. Felicidades, has ganado P90. Pero tiene que ser la misma arma, ¿no? Qué bonita, ¿eh? Está linda. Está coqueta, ¿eh? Me gusta. Bien, Titan. Hola, Titan Tele. Yo también te amo, Eva. Selecciona Arma. ¿Cómo estás? Bien, Valentina. ¿Y tú? ¿Por qué lloras, casados? ¿A poco, Sibus? Órale, amigo. No te entendí. O sea... Me he perdido algún directo. No. Yo hice una nueva cuenta porque ya no me dejaba subir el nivel. ¿Cómo así, Titan? Ah, ya va. Qué lindo. Hola, Minecraft 1234. Minecraft 1234. ¿Cómo te llamas? Es normal, Doc Chau. Saludos desde Venezuela. Hola, Joan y Frank los cazadores. Así sale normalmente, Doc Chau. Yo también lo voy a hacer. ¿Estás desde el teléfono, Doc Chau? A ver. ¿Y este camuflaje? Ah, o sea... Pero la Vector no me gusta, eh. Hola, Alexi. Sopa de agua. ¿Cómo, Nevada? ¿Estás cantando? El Alex. ¿Sí, José Luis? Sí, ¿verdad, Alexis Gabriel? Dime hola, nene. El Marcelo. ¿Me puedes decir? Te amo. Te amo, Eva. Sí, estoy desde el teléfono. No sabría decirte, Doc Chau. ¿Tienes la aplicación de YouTube? Sí, Titan Tele. Bro, puedo jugar contigo. Claro, Ismael. Kimberly, tu patrona. El Mauricio. Hola, Romina. ¿Qué opinas de la... ¿Quién es ese, Johan? ¿Quién es ese, Johan y Frank? Hola, Lisbeth Quintana. ¿Cómo, Nevada? Alexander, serás moderador para el siguiente directo. Sí, ¿verdad? Hola, Alexander. Ya, Marcelo. Deja de molestarme. ¿Y eso qué significa, Black Ángel? No digo palabras que no conozco, amigo. ¿Quién te pegó, Máximo? Hola, José Luis Morales. Valentina. Pero me dan una sola arma. Una sola arma o cuantas. Si haces una kill y ya está como herido abajo, te haré opción de hacerle... Ayabuz. Grande, Shinobu, hola, Shinobu. No manches, Black Ángel. Dilo tú, amigo. Yo no ando diciendo cosas extrañas, amigo. ¿Estás jugando? Espérame, conecto. ¿Y para qué te vas a conectar, Elixi? ¿Para qué te vas a conectar? ¿Qué opinas de la selección de Venezuela? Mi amigo me pegó. ¿Por qué te pegó, Máximo? Mira, ni sabe quién es el New Master. Porque el New Master ni viene. ¿Cómo se dice Mary Smith en voz normal? Ajá. Hola, Lobo Gamer. Gracias, Marcelo. Ok, Titán. Para jugar. ¿Y quién dijo que voy a jugar contigo, Elixi? Hola, Santiago Valencia. Tal vez no Black Ángel, pero sí tengo para esto. Mira. Mira, amigo. ¿Qué te parece? Espero lo disfrutes, Black Ángel. Gracias por darme permiso, amigo. Te amo. ¿Permiso de qué? Permiso de qué te di, mijo. O sea, ¿cómo estamos hablando ahora? ¿Te gusta el Call of Duty Mobile? Sí, pero le falta optimización. Ok, Buzz. Ok, mijo. A ver. Ah, bueno, dice. Sí, pero sí voy a jugar, Elixi. Nomás te estoy trolleando. Nomás dame chance. ¿Cómo estás? ¿Viene tú? Ah, es este. Pero no me dieron una apariencia. Ya. Yo lo que quiero es una apariencia de arma. Pongan este emoji. ¿Cómo estás? ¿Viene tú, Santiago? Se movió y estoy solo. ¿Quién se movió? Ey, tengo Bloodstrike. ¿Y qué quieres que haga, María Quinteros? Te aplaudo. Saludos, El Shanti. Sí, Jimena. Deja de llorar, Casados Ramírez. ¿Por qué lloras, mijo? Nadie te hizo nada. Nadie te hizo nada, mijo. ¿Por qué lloras? Qué bonita arma. Sí, ¿verdad, Santiago? Reserva. Hola, Frailing del Optimista. ¿Cómo estás? A ver, esta es un striker, ¿no? Oye, está linda, ¿eh? Esta skin está linda. Es como de Batman, ¿no? A ver si no demandan al Bloodstrike por la skin que se parece a Batman. De hecho, este es Batman, bro, ¿no? O sea, es muy, muy Batman. ¿O no? ¿Cómo se dice, Mary Smith? ¿Cómo evalucía? Hola, Smilenkriten. ¿En serio, Alex Mander? Alexander, finalmente. Hola, Merwil. Ah, ya, Eduardo. Oye, pero quiero Camus. No quiero skin. No manches, José Luis Morales. De Mickey Mouse. Capaz sí, Mickey Mouse está por ahí. Ese también. Soy youtuber. ¿A poco sí, Shanti? Hola, Lufcos. No hay papel. Adiós, Eduardo. Te amo. Hola, Jimena. A ver. Híjole, es que no le entiendo. Yo quiero Camus. Yo quiero un Camu. No quiero skin. O sea, sí quiero skin. Pero es que hay dos tipos de skin. Soy de México, Alexi. ¿A poco sí, Alex? José Luis. Evalucía, no sé qué hablas, ¿eh? No te entiendo. Ya mañana hay vacaciones, bus. Chao, Eduardo. Cuídate. ¿Por qué se va cuando yo llego? ¿Quién sabe? Le das miedo. ¿Qué cosa, Santiago? Soy de Uruguay. Órale, Elixi. Órale, Shanti. Felicidades, amigo. A ver. Es que no entiendo, ¿eh? No entiendo. A ver, apariencia de arma. Espectro. Camuflajes. Ah, ya. Camuflajes. Pero yo no quiero un camuflaje. Pero yo quiero un camuflaje, Alex. No un skin, sino un camuflaje. Yo quiero un camuflaje. Por eso, bro. Sí, Eduardo. Gracias. Sí. Buenas noches. Milen, griten. Ah, aquí está. Camu. Camu, 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 Camu. Pero están bien feos todos, ¿no? Están bien feos todos, ¿no? No hay unos camus más bonitos. El Elixir. No manches, Lufkus. Pero al menos viene, ¿eh? Al menos viene, Lufkus. Claro, Nevada. Estos son todos los camuflajes. Sí están feos. Pero al menos son gratis, ¿eh? Son gratis. Hola, Lufkus. Ese es de fichas. Sí. Apariencia, Camu. Recomendado. Bro, ¿por qué no me mandas en Call of Duty? Porque sigo jugando Bloodstrike. ¿Por qué quieres un camuflaje? Alexander. Alexander. Amigo. ¿Qué clase de pregunta es eso? Esa. Amigo. ¿Por qué vas a una tienda y te compras una camisa, amigo? O sea, porque te gustó, ¿no? O sea, ¿qué clase de pregunta es esa, Alexander? Hola, Marcos López. Ten más cuidado, Eva. Hola, Valentina. ¿No que ibas a jugar? ¿Ya lo jugué? No manches, José Luis. Quiero helado. Yo también. Esa es mi favorita. Ya quiero jugar cotivo. Sí, Titan. Ok, casados. Hola, Marcos. Te reto un pvp conmigo. Te doy mi cuenta. ¿Y yo para qué quiero tu cuenta, Tadeo? Hola, Angelita Lucero. Nuevo Strike Pass. A ver. Yo quiero un camuflaje. Hola, Isabel. Los gositas, sí. Es que, Alexander, ¿qué clase de preguntas haces, amigo? Hola, 0.40xd. ¿Cómo estás? A ver. Hijo de la matraca. Estoy pensando. Quiero un camuflaje. Pero, híjole. Yo ya recargué. ¿Qué recargaste, Alex? Pero es que estos camufs están bien feos. Están feos, ¿verdad? Alá, me sale. Comprar 24,000. Comprar por separado. 2,000. Qué caro, eh. No te mueras. No me estoy muriendo. Qué hora son, bro. Son las 8.46. 0.40. Todos te saludan. Hola, Isidro. No me estoy muriendo, Máximo. No, Valentina. ¿Yo para qué la quiero, Tadeo? ¿Qué pasó? ¿Qué dice que lo retaste? ¿Quién sabe? Ah, pero aquí te da chance de comprarla directamente, ¿no? Sí, no. A ver. O no. Es que cuesta 2,000, ¿no? A ver. Veamos. P90. Ah, mira. O sea, me deja comprarla directamente. Let's go. Hola, FNAF. Cronología de historia. Hola, El Matador. Ayer hice directo. Sí, Isidro. Sí hice directo. El de Galaxy. ¿Cuál es el de Galaxy? ¿De qué hablas, Alex? Yo lo que quiero es un camuflaje, amigo. A ver. ¿Cómo se ve la P90 con esta? No, no me gusta. A ver esta para que contraste, ¿no? Ah, vale. Ya entendí. Ah, vale. Ah, ya entendí. Ya, ya entendí. ¿Cuál juego es? Es Bloodstrike. Bloodstrike. Cinco camuflajes, José Luis. Me caes bien. Gracias, 0.40. Ok, Alex God. Puro. ¿A qué hora son? Las 8.47 de la noche. Nota de O. Gracias, amigo. Que no, amigo. Gracias. Grande Titan. Bueno, ¿cuál es? Hola, Leonel Fresi. Entonces, ¿cuál me compro? A ver. Esta. A ver. P90. O esta. P90. No, la otra, ¿verdad? O esta. Esta. Esta, ¿no? Esta, ¿no? O esta. No, esta está fea. Esta, ¿no? Me compro esta. ¿Qué horas son? Las 8. Cómprate los emotes. Siete camuflajes. Ya me suscribí. Gracias. Gracias, bro. Gracias. Por suscribirte, 0.40. Adiós, Nevada. No manches, Titan. Aprovecho, Leonel Fresi. Compártela. ¿Cuál, Alexander? Compartir, ¿cuál? Hola, Santiago Valencia. Dylan, me llamo Robinson Cruz. Voy al baño, amigos. De mientras. Cuéntenme. ¿Cuántos años tienen? Va. Ay, cuidas, Lufkus. Es algo, mija. Je, je, je. Envertención. ¡Chavo, Martín! ... Adiós, Elixi. Cuídate mucho. Adiós, Valentina. 9, Arab. 17, Alexander. ¿Cómo, Alex? Sí, Titán. Aprovechito, Tadeo Javier. Hola, no sé. A ver, ¿este o este? ¿Cuál de las dos, amigos? A ver, P90. ¿Este? ¿O el otro? Este, ¿verdad? Compramos esta. Hola, Santiago Valencia. Digan. No, amigo. ¿Jugamos? Sí, Isidro. A ver, ¿listo? Ahora sí ya tengo un camuflaje de la P90. Finalmente. Apariencia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y mi skin? O sea, ¿cómo? No entendí. Nah, amigo. Nah, amigo. Soy increíble. ¿Por qué bloqueaste? ¿A quién bloqueé? ¿A quién bloqueé? No sé. La P90 está buena. Manito el que se mueva. Es que lo que yo quiero es la de esta parte, brother. Adiós, Elixi. Cuídate, mijo. Vale, máximo. Descansa. ¿A dónde fuiste? Al baño. Qué chido. Nah. Yo lo que quería era una apariencia de arma. Pero me dieron un camu. Nah, hombre. Nah, hombre. Nah, hombre. Y me puedo comprar el pase con las monedas que me dieron. No, ¿verdad? O sí. O sí. Mejorar. No, no me deja comprarme el pase. Tengo que pagar money, ¿no? Nah, hombre. Hola, Londra. Hola, Axel Navarrete. Retrol, titán. Babos. Gracias. No, Furry. Bro, ¿y tu skin? No, Javier. Hola, Nitrox. Descansa, Evalucía. Un besito. Hola, Kevin Alejandro Sánchez Chávez. Kevin Alejandro Sánchez Chávez. Ahorita, Tadeo. Digo, no. No quiero jugar. No quiero jugar contigo. No seas necio. No tienes arma. Jugaré una de estas solo y ahorita juego con ustedes, ¿va? ¿Qué pasó, Axel? ¿Por qué dices eso? A ver, juguemos una ranked. ¿Ya salió Call of Duty Warzone? ¿Ya, Isidro? No sabía, amigo. ¡Hi, Nitrox! Gracias por darle like al directo. 25, Londra. ¿Y tú? Gracias por los que le dieron like. Oye, Lufkus. ¿Estás ahí? Niña. Niña, Lufkus. Hola, Jan Fernando López Beltrán. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sian? Ya di like. Gracias, no sé. Gracias, mijo. Ay, qué diferencia jugar mi Bloodstrike. Gracias, no sé. Gracias por darle like. Hola, Jan Fernando. Saludos. Hola, Kevin Alejandro. Qué diferencia el Bloodstrike. ¿Por qué dices, Titan? Yo ya te di like. Gracias, bro. Qué diferencia mi Bloodstrike, amigo. 25, Londra. Órale. ¿La rapidez es la diferencia de cada personaje? ¿Cómo que la rapidez, Nitrox? ¿Que si cada personaje tiene diferente velocidad? No. No, bro. Todos son iguales, en teoría. ¿A poco cita, Deo? ¿Qué está diciendo? Tienes frío, Máximo. Ya salí. Finalmente, cazados. Bro, ¿me aceptas la Soli? Claro, amigo. Usa el reconocimiento vía satélite. ¿Tenemos cita? No. Me han derribado. Lufkus tiene 28. Gracias, Titan. Sí, Kevin Alejandro. Cuídate mucho. 0.40. Un abrazo, mijo. Gracias por estar aquí. No te creo, Lufkus. No, Londra. Hola, mi Robin. He venido tarde por la escuela. Y me habla de la cabeza. Por eso, me falta. Hola, cuenta. ¿A cuántos FPS te va el Bloodstrike? No sé, la verdad, Alex. ¿Por qué? Gracias, Tadeo. Gracias, mijo. Alondra, no troles. Alondra, sé respetuosa. ¡Oh! ¡Eso es nuevo! ¡Eso es nuevo! ¡Esa ejecución es nueva! ¿Cuánto de RAM tienes? Bien poquito, Nitrox. Dale, Buzz. Cuídate. ¡Ey! ¡Eso es nuevo! ¿Lo vieron? Le hizo un masaje en el cuello. ¿Lo vieron? Nada, amigo. Una locura, ¿eh? 19. Sí, la ejecución es nueva. De locos. Si no hace caso, la bloquearé. Que en este uno de ellos... Gracias, Iker Fernández. Gracias por suscribirte y por darle like, Iker Fernández. ¡Qué grande, amigo! Te dije, bro. ¿Qué me dijiste, Buzz? ¿Qué me dijiste? Hola, Nicolás. Hola, Ana Verónica Almeida. Mayuri. Ana Verónica Almeida Ayuri. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ana Verónica? ¿Cómo estás, Ana Verónica? Descansa, Isabel. Que tengas muchos sueños. Hola, Shinobu. Me llamo Roberto, Kevin. My name is Roberto, mijo. Gracias, no sé. Así me eliminaron. Ahora van a regalar... Sí, cuenta de dos. A mí me dieron 900. 999 de oro. 999 de oro. Hola, Maciel Ruiz González. No te conozco, Lucas. Nunca te he visto. Hola, Ana Verónica Almeida Mayuri. Te estaba diciendo con 600... Aguanta. ¿A poco cita, Dio? Un masaje de nitrox. ¿Y cómo es eso? Me lo regalan, amigo. Poniendo vendajes. Lo están regalando. Hola, Adrián Álvarez. Mande Maciel. Uno versus uno. No, gracias. Órale, Titán. No me bananees. ¿Y quién te está bananeando? Poniendo vendajes. Usa el... ¡Me han dado! ¡Elletivo localizado! La zona segura se ha recibido. ¡Compá, amigo! Necesitas curarte. Pero me has visto. ¿Cuándo? Hola, Katiuska. Hola, Josué. Hola, Dante28. ¿Cómo cuenta dos y nada? Me eliminaron haciendo de masajes. Sí lo leí, Nitrox. Gracias, Adrián Álvarez. Eres lindo. Gracias, Maciel. Ruiz González. Gracias. No, Casado Ramírez. Que no voy a hacer versus con nadie. ¿Me agregas? Tú agrégame, David. ¿Qué es eso, Máximo? Salúdame. Hola, Matías. Loaiza. Nambre, Lufus. Una foto toda borrosa. Pixelada. No cuenta. Es Bloodstrike, Ander. Hola, Lika. Sí, sigo en vivo, Lika. Gracias, Adriel. Gracias, mijo. Gracias, Adriel. Gracias, mijo. Todo bien, Dante. Me gustan tus videos. Volví de... No manches, José Luis. Ok, más sí. Todo bien, Dante. Ni idea, Lufus. ¿Tú crees que se ve en esas fotos? ¿Qué marca es tu portátil? Es... Omen. Adiós, Kevin Alejandro Sánchez Chávez. Gracias por estar aquí, amigo. Mis primitos bien, cuenta de dos. Él está jugando. Es un video. Pues yo estoy jugando, Ana Verónica. Sí, Alika. Adiós, Masi. Cuídate. Uno versus uno. Que no, Casado Ramírez. No seas necio. No, no le he jugado, Adriel. No sé quién es ese, Máximo. Ya sé, no sé. ¿Te acuerdas de ayer? Creo que ayer se pelearon. ¿Quién se peleó, Matías? Ay, Brian Cruz. ¿Por qué? ¿Por qué pones esas cosas, Brian Cruz? Ay, Brian Cruz. Muy mal, eh. Muy mal. Muy mal, Brian Cruz. A ver. Veamos. ¿Estás jugando con subs? Ahorita no. Poppy Playtime. Ya ni modos, ¿verdad, Lufkus? El mío era un balo. Un baño. Ah. Creo que era Máximo. ¿A poco sí, Adriel? ¿Cómo haces un en vivo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, la verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Me han derribado. Aguanta. Ahí lo veo. Adiós, Kevin Alejandro. Que descanses, que tengas dulces sueños de mejor. Dulce Sueños No, él está jugando La doble pistola no la tengo, amigo No tengo ninguna doble pistola No tengo ninguna doble pistola, amigo Catorce, Matías Con doce de ram Hola, Ángel Tadeo Tocoscolloa ¿Dónde estás, amigo? Ok, Shinobu Pues yo uso OBS No sé Gracias, Ana Verónica Si la tienes en el armamento 1 ¿Cuál? No manches, Nitrox Qué mal Qué mal, la verdad Versus Que no, no hago versus Entiendo Necios En la cumple, Matías La doble Pero no la tengo Cuenta dos y nada No tengo la doble glob La verdad que sí es lindo Gracias, Ana Verónica Te nota que estudiaste ¿Por qué, Máximo? Hola, Leonard Leonard C Ojo Le acomodaron el pie Le acomodaron el pie, amigo No, hombre La app es BBS No sé qué es eso No sé Hola, Maxito Top 5 de mejores juegos ¿Quién sabe, Lucas Castaldo? ¿Cómo hacen esas ejecuciones? ¿Quién sabe? ¿A poco sí, Andrés? Andrés Garza, fan Órale No manches, Nitrox En tu casa tienen problemas de ira, ¿no? Tú y tu hermana No son muy diferentes Hola, Gustavo Sánchez Gracias, Isidro Gracias, Isidro Qué amable ¿Cómo, Ana Verónica? ¿Cómo hablas? ¿Cómo dices? ¿Ana Verónica? ¿Qué? Me han dado Me han derribado Hola, Salchicha ¿A poco sí, Máximo? Solo tu hermana, Nitrox Qué coincidencia, amigo Hola, Gustavo Sánchez Que no, Tadeo Javier No entra en tu cabecita Que no voy a jugar contigo Carlos Dutti Amigo Eres bien increíble Ya te lo dije Siete veces, amigo Siete veces Un masajito No sé ¿A poco sí, Leonard? No lo he visto, eh No lo he visto, Leonard Nitrox No sé de qué hablas No sé de qué hablas, la verdad Un like y beso a Robinson Órale Y si yo no quiero Que me beses, amigo Yo no quiero que me estés besando, amigo Sí, Aleka Se te antoja jugar Entendible Muy entendible Muy entendible Enemigo localizado Enemigo localizado Me han derribado Uh Estoy siendo atacado Oh Hola, Juan ¿Leonard? ¿Qué razón no soy en México? Son las diez Son las nueve de la noche Hola, Mateo Llama a Santi Hola, Juan Está bien, Matías ¿Qué cosa, Máximo? ¿A poco sí, Nitrox? Órale Eso es Bloodstrike Sí, Lufus Hola, Santiago ¿Por qué? ¿Puedes ganar la otra partida? ¿Cómo? ¿En serio, Aleka? Aquí también Sí, ¿verdad, Matías? Yo también, Nitrox Hola, Marc Díaz Sí, Ana Verónica Yo estoy jugando ¿Cuántas veces Tengo que decírtelo Para que quede claro? ¿Qué te gusta, Londra? Ve a Ve a mi perfil Gustavo Sánchez Y dale a la campanita Y ahí, amigo Pues no sé, Alexander Tal vez Ya perdimos Ah, no O sea, sí ¿Qué cosa, Matías? No me digas, Santiago ¿Eres bueno para jugar? No Hola, Raúl Héctor Villalba ¿Qué tal, amigo? No sabía ¿Qué sabías? Y no Ya te dije tres veces Sí sé quién eres Leonard Eres el que tenía una foto De un De un gato, ¿no? O no eres ese Soy un humano Órale, Máximo Órale, Máximo Hola, Bluestar Buenas noches Hola, Frases de Caballeros A ver, ¿me dices una frase de caballeros? Porfas Por favor ¿Cómo estás, amigo? Es que yo quisiera ser un caballero Yo quisiera ser un caballero La verdad Hola, Santiago Valencia ¿Qué te gustan? ¿De qué álica? ¿De qué hablas? Buenas noches, Gustavo Hola, Shinobu Sí, Alex Sí, Alexander No, Nictrox ¿Por qué? Te escucho un poquito Ok, Matías Fino, señores Qué lindo Gracias Ah, ya, álica Qué nota, Deo Entiende, amigo Ya te dije Cuatro veces O cinco No Ocho veces Que no voy a jugar Call of Duty, amigo Hola, Nubia Rosales Siga él Ahorita te acepto, mijo Hola, Genaro Ya perdimos Lástima Hola Hola, Grace Luna Qué lástima Ya perdimos Como un bes Leonard Qué clase de pregunta Qué clase de pregunta es esa Nictrox Qué clase de pregunta es esa Amigo Híjole Híjole Ok, stream Ok, stream Ok, stream Nictrox Jugamos Sí ¿Cómo está el leprechón? Ah, tú eres el leprechón, ¿no? Tú eres el leprechón Hola, leprechón ¿Tú eres ese? ¿Tú eres ese? ¿O no? Sí, ¿no? Tú eres el leprechón Ah, ok ¿Ya puedo jugar? Sí, amigo Vente Voy a invitar a la Jimena ¿Cómo, Gustavo? Ok Ok, Gael Javeo Gael A ver ¿Cómo sales, Bet? Bet, justo Acá está Hola, Marigamboa ¿Qué marca son tus audífonos? Son audio técnica Audio técnica No manches, Matías Vas a barrer todo el colegio, amigo Gracias por darle like Nubia Jimena se aguanta ¿Cómo que Jimena se aguanta? ¿De qué hablas? Hola, Marigamboa No, Leonardo Hola, Jimena ¿Cómo estás, Jimena? Pues bien, bien Qué bueno Excelente Sí, Gustavo Descansa Ya te acepté, Nictrox ¿De qué rato te acepté, mijo? Ah, no, aquí estás Ahorita te acepto A ver, deja borro a alguien, amigo ¿En serio, Juanita? Guau Guau, Juanita Guau, guau, Juanita Órale A ver Nictrox Tú eres Andrés Garza Ah Y qué milagro que estás acá, amigo Hombre, me voy a bañar Ok, Gael Te bañas bien, mijo ¿En dónde? Sí Razer Encontró Sí, novia ¿Por qué tiene una skin de mujer? Porque sí Es la top 1 En mi casa, en la tienda Una coca Nos da dos Órale, Tadeo ¿Quién invitó a este niño, eh? Yo no lo invité Denle listo Denle listo Chamacos Listo, denle listo Sí A ver Denle listo, pues Hola, Cort Buenos Ah, te entendí, eh, Cort ¿Cómo estás? Buenas tardes, Cort Dice Lufku se fue Échense un PvP Haz una El Nictrox ¿Listos, muchachos? ¿Quieres escuchar otro? Sí No pongan música, amigos No pongan música, muchachos Ya Ni si quieres, ahorita me voy a hacer videos Está bien, Tadeo Que te vaya bien No, Aliga No tengo sueño A ver, voy a Voy a poner una Una música De las que me gustan Porque a mí me encanta la música Así es La música clásica Mi favorita Ahorita vamos a jugar ¿En dónde, Us? ¿Cómo así? Te reto a que lo pases Con la primera arma que encuentres Claro, amigo Algún día jugarás Fortnite Tal vez, Matías Sí, Ana Buenas, Lufkus Buenas, Lufkus ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lufkus? Saludos, Lufkus Siento como que si hoy fuera viernes La verdad Como si hoy fuera viernes Jugamos a la siguiente, bro Si te da chance alguno de los que está jugando conmigo, sí Si no, pues F F F ¿Por qué eligen lo que yo estoy eligiendo? Wow, 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 wow Todo bien, Bluestar Hola, Alexander Yo te voy a hacer ¿Cuál? Chao, Ana Verónica Almeida Cuídate A ver Jugamos Si te dan chance de jugar, sí, Shinobu Pásame tu ID Ahí está mi ID Tú igual, Nektrox El Dengue del Seca y el Shinkonguya Oye, Leonard ¿Ya le diste like al directo, Leonard? Leonard 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 Yo tengo esa, dice Leonardo ¿Esa qué? Game over Hola, Johanna ¿En serio, Juanita? Wow Qué locura, ¿no? Qué locura, Juanita Gracias, Alexander Oh Qué bueno Gracias, Alexander Gracias a los que le han dado me gusta al directo Nektrox Gracias por los me gusta Divine Francis Gracias por los me gusta Sí, Divine Francis Pero ya subí A mi mir Descansa, Alika Dulces sueños ¿A poco sí, Matías? Órale Gracias, Norma Peña Gracias por darle like Mañana sacas video No, sí, Ana Verónica Ya compartí ¿A quién se lo compartiste, bro? Gracias Hola, Julián Hola, Noce ¿Cómo estás, Noce? ¿En el pasado, Leonard? Estabas en el pasado, Leonard Increíble Increíble, amigo Hola, El Gran Lobo ¿Qué tal, amigo? 39 Gracias, Francis Hola, Mateo Mojica ¿Cómo estás? Hola, Mari Gamboa Gracias por darle me gusta al directo Gracias, Francis Gracias, El Gran Lobo Gracias, Leonard Gracias, Mari Gamboa Gracias por darle like, muchachos Gracias, muchachos Ok, Matías Gracias por estar aquí Pues no sé, Alexander Así está bien, mijo ¿De qué hablas, Nectrox? No vas a estar, Ana Verónica ¿Y eso? Gujemos Gujemos Hola, Janina Ackerman ¿Ya comiste? ¿Ya hablo usted y tú? Hola, Araceli Perales ¿Cómo estás, Araceli Perales? No oigo la música, eh Permítanme Hola, Uriel ¿Cómo estás, mijo? Espérenme A ver Música Música 20 Ahí está Está en 20 Gracias por suscribirte, Mateo Sí, Leonard Hola, Uriel Qué bueno que estés bien, Araceli ¿Arelí o Araceli? Ah, Araceli Sí, Leonard Sí sabía Gracias, Mateo Mojica Por suscribirte y darle like Gracias, Johanna Sí, Janina Claro Este ¿Qué comí? Caldito de res Hola, Ana Verónica Bajito Gracias, Alexander Así está bien ¿No? Cuando se acabe el directo ¿Te vas a dormir? Tal vez, Matías Tal vez No te escucho No me oyes ¿Y por qué? Es Bloodstrike Mateo Mojica Bien, Nitrox Muy bien Ojo, este skin que traigo Oigan ¿Por qué tengo este skin? ¿Por qué me dieron ese skin? Ojo Pero si yo no la compré Yo no compré ese skin ¿Por qué la tengo? Es Bloodstrike, Leonard Aquí hay un arma ¿Por qué tengo este skin? ¿Ya vieron? Ojo Hola, Erika Atencio Gracias, Araceli ¿A poco se llama Nina? Ve a dormir, Matías Descansa Tremendo bug ¿Tú crees que sea un bug? Shock ¿Tú crees que sea un bug, amigo? Nadie me la puede comprar, Bluestar ¿Qué pasó, Araceli? Por eso eres mi nuevo influencer ¿A poco sí, Nitrox? ¿Cuál juegas? Se llama Bloodstrike ¿Juegas Free Fire? No No juego Free Fire I don't play Free Fire Soy de México, Erika ¿Tencio y tú? Saludos para Osvaldo De parte del Del Leonard El Leonard un grande ¿Por qué dices, Bluestar? ¿Por qué dices eso? Me han derribado Enrique I'm down Necesitas curarte De atrás De atrás, amigo En el higo localizado En el higo localizado Estoy cerca Órale ¿Necesitas curarte? Espera por mí para descargar ¿Cómo te llamas? ¿Roberto? ¿En dónde, Nitrox? Miren, lo voy a ejecutar ¿Cuántos tienes? Tengo 25, Araceli ¿Quién es Nightbot? Mi primito Yo soy de Panamá Eres de Panamá, Erika Atención Ya Gran país Gran país, la verdad De nada, Leonard Un abrazo Eres el Alexander malportado, ¿verdad? Ya me acordé de ti El Alexander malportado Muy mal Muy mal Alexander Te pierdes cosas, Matías En este juego ¿Qué arma usas más? La P90 Estuvo chido su canto En serio, Aracatencio Feliz cumpleaños, Mateo Mujica Está buena, ¿no? Hola, Danfer Saludos Soy de México Ana Verónica Hola, Leviatán ¿Cómo estás? Saludos, Leviatán ¿Yo qué? No, Alexander Otro Alexander Otro Alexander Gracias De nada, Mateo Cumple en mayo Ya casi Nektrox Hola, Margaret ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, Margaret? I'm fine, thank you Vale, Leonard Provechito, mijo Igual tengo hambre ¿Sí conoces Country Balls? Claro ¿De dónde vino ese disparo? Bien, y vos Chao Sí, Eric, Atencio Órale, mijo ¿Y tú cuándo? ¿Cuándo qué, Nektrox? ¿Cuándo qué, mijo? Mira ¿Qué, Steven? ¿Hablas inglés? Sí ¿Te faltó Nju? No No le quise preguntar Yo no quise preguntarle Sorry to disturb Bye, Margaret Yo creo que sí es ella La verdad ¿Cuándo cumples? El 18 de febrero A ver, hable inglés Hola Hi Chao, buena Verónica Necesito munición Chao, buena Verónica Chaito Hola, Wada ¿Cómo estás? Sí, lo fuimos Ya no se conectó Emily Afortunadamente no Afortunadamente no se ha conectado Órale, Santiago Órale, mijo ¿A poco sí? No manches de Bluster Mediocos ¿Y por qué? Por andar descalzo Viene vos Bien, Wada Gracias Gracias por preguntar Gracias por preguntar Qué amable Huevito chopecha Tengo hambre Ya comí Y ya comí Oh my god Jesús Alcántara ¿Por qué me insultas, amigo? Adiós, Steven Qué grosero, amigo ¿Qué te echo yo Para que me insultes, amigo? ¿Qué onda, Linux? ¿Qué tal, amigo? Hola, Dante28 Yo también, Wada Un abrazo Un abrazo, Wada ¿Cómo estás, Dante? Santiago No esperes que te lea Si pones a su amigo Hola, Entrenadir Hola, Entrenadir ¿Cómo estás? Descansa, Matías No es cierto ¿Qué, Jesús? O sea No es cierto Descansa Hola, Alonso Rodríguez ¿El Santiago es ruso o qué? ¿Qué va a ser ruso? ¿Qué va a ser ruso? ¿Por qué se reinician los rangos? ¿Se reiniciaron? ¿A poco sí? ¿Neta? ¿Neta y eso que yo subí a Leyenda ayer O antier? No, yo tampoco, Alexander Hola, Dante Hola, Santiago Hola, Nel Hola, Entrenadir Pues, ¿yo qué voy a saber, Lucas? ¿Acaso yo estoy en su mente o qué? ¿Yo estoy dentro de su mente o qué? Tengo hambre Quiero una chuchería ¿Qué hay de comer? Hay yogur Me vendría bien un yogurcito Estoy jugando Bloodstrike Entrenadir ¿Qué pasó, Alexander? Ay, Nectrox ¿Qué cosa, Luna? Me llamo Dante No me digas No me digas que te llamas Dante, amigo ¿En serio? ¿Qué vas a comer? Pues ahí tengo comidita Mi caldito de res Gracias, Juanita Gracias, Juanita Qué amable Qué amable, Juanita Grande, Entrenadir ¿Cómo se llama tu mamá, Guadá? ¿Qué nombre es tu mamá? Santeo, ¿por qué escribes así, mi hijo? ¿Vas a hacer ASMR? ¿Akari? ¿Cómo que si voy a hacer ASMR? Micaela ¿Dónde está Micaela? Hola, Mateo Jiménez Gracias, Entrenadir Gracias por suscribirte, amigo Qué amable Qué amable El amable Entrenadir Vengan Vengan Úrale, rápido Vengan, Che Rápido, rápido Úrale Vengan para acá, hombre Oh, my God Que vengan para acá, hombre Muchachos Hola Claro, Alexander Nitrox ¿Quieres que te banea, amigo? Hola Cuando se te moja la tarea ¿Cómo estás? Aguanta Gracias Cuidado que hay un sniper Hola, el duende ¿A dónde vas, Marigamboa? ¿A dónde vas? ¿Quién te dio permiso de irte? ¿Quién te dio permiso de irte? A mí también, Nitrox Y acá hay uno campeando ¿Cuándo terminas directo? ¿Quién sabe? Tomando sopita Nice Hola, el duende de la suerte Sí, Araceli Ya vi Hola, el duende de la suerte Oh, te mataron Sí, Entrenadir Qué lástima Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima Órale, Juanita ¿Cómo así, Nitrox? No entiendo Ah, ya te entendí Ya te entendí Gracias, Linux Gracias, mijo Hola, Juan Gamer Pues sí, Alexander La verdad, pude haber jugado mejor O tal vez no Sí, Entrenadir Puede jugar contigo ¿Quién es Tigo, Araceli? No conozco a nadie que se llame Tigo Hola, Janina Ackerman ¿Quién es Tigo? No conozco a nadie que se llame así Tigo Yo no me llamo Tigo, ¿eh? ¿Quién sabe, Juanita? Gracias, Alexander Gracias, mijo Gracias Gracias, mijito Ey, ¿cómo vas a caer acá? Titán ¿Cómo se te ocurre caer aquí, amigo? No manches, Titán A la otra no juegas, ¿eh? A la otra no juegas, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre caer acá, amigo? A la otra ya no juegas, ¿eh? Claro, Carolina López Flores, perdón Hola, Josué Hola, Dylan Caballero ¿Quién sabe, Juan Gamer? No manches Ese Titán Está troleando, ¿eh? ¿Cómo va a caer acá? Lejos de todo No puedo creerlo Sí, Araceli Sí puedes No puedo creerlo Ya ven por qué juego solo Y luego me preguntan Que por qué juego solo Pero ahí está su respuesta Por eso juego solo Oleán Dominguez Mira, aquí ya está todo looteado Es cierto, ¿verdad? Espérenme tantito Vengo En Cinco segundos Ya regresó No, Dylan No, Dylan ¿Quién sabe, Juan Gamer? Suministros de combate En descenso Ya vine Hola El jazmín Si Carolina Gracias Ian Domínguez ¿Cómo estás mi hijo? Hola Ian Domínguez Juan, ya te contesté amigo Vuelve a preguntar eso y te va Una bautista Hola Gerson Saludos Emanuel Pereira ¿Cómo estás? Espero que bien Hola Josué ¿Qué tal mi hijo? Hola Richard Herrera ¿Qué tal? Ah, ya veo Juan Pues esa No entendí tu pregunta Nictrox Reformúlala Qué buen Emanuel Qué buen Emanuel Pereira Qué bueno mijo Saludos Gracias por suscribirte Ok Guada Ok Carolina ¿Cómo juego contigo? ¿Pero quién es Tigo? ¿Cómo juego contigo? ¿Quién es Tigo? Ok Guada ¿Quién es Tigo? No conozco a ningún Tigo Finalmente Richard X de Ediland ¿A poco sí Luis Habrán Vargas Rincones? Órale amigo Guau Muy bien Pues yo prefiero las Carnictrox ¿Cómo puedo jugar con su persona? ¿Cómo que con su persona? ¿La persona de quién o qué o cómo? ¿Cómo era Selly? No entendí ¿Qué Carolina? Grande Bluestar Todo bien Emanuel Gracias por preguntarme Gracias por preguntar Todo bien Muy bien Cuenta de dos y nada Más agregándolo Ajá ¿Cómo Richard? ¿Cómo Richard? Con el tres Nictrox Pones el número tres El escuadrón enemigo Ha sido destruido Qué bueno Gael Tardaste como una hora amigo De nada Gracias Emanuel ¿Me agregas? Sí, mándame solicitud Pon ID Pon ID Y en el chat Te va a salir el ID Fácil y sencillo Sí, es que hay comer Hay que comer verduras Este Hay que comer verduras Cuenta de dos y nada ¿Se impacienta el Juan Gamer? ¿Cómo puedo jugar con usted? ¿Conmigo? Pues Tienes que agregarme amigo Hola Matrix ¿Y en móvil? Nunca lo he jugado en móvil amigo Nunca lo he jugado en móvil No amigo Gael Pon nada más ID No pasa nada Bautista Tampoco sí Juanita Ángeles Órale Órale Juanita Ángeles ¿A poco sí? Sí, cuenta de dos y nada Pero no me gusta Lo dije bien Sí, finalmente Juan Finalmente amigo ¿Dónde está el enemigo? Hay que comer sano Hacer ejercicio de estudiar Es Warzone No amigo Es Bloodstrike Pedro Pirata Se llama Bloodstrike El nombre del juego es Bloodstrike Hola Mateo Bonilla ¿Quién es Agustina? Bautista Híjole, cuenta Hola Amanda González Es que el hígado sabe raro bro Encebollado Gracias por dejarme like Matrix Gracias mijo La que te guste Nitrox La arma que te guste Saludos Mateo Bonilla Hola Yael Samudio No es cierto Cuenta de dos y nada Me han derribado Necesitas curarte Creo que ya perdimos Necesitas curarte Juan Te voy a banear amigo Te voy a banear Es que de plano que No entiendes amigo Déjate baneo Juan Gamer Para que dejes de preguntar Tonterías ¿En serio Matrix? No Bautista Buenos días Griselda Claro Gael Y luego Carolina Flores ¿Qué quieres que haga? Si es cierto ¿Cuándo juegas con subs? Pues estoy jugando con subs Hola Dante Muy bien Juanita No he perdido todavía Alexander Todavía está vivo el Este brother Hola Iván Martínez Reyes ¿Cómo estás? ¿Cómo Mateo Bonilla? Me Me saludas hoy nuevo Hola Griselda Malasco No eres nuevo amigo Me engañas Una pregunta ¿Qué hizo Juan? Pues se portó mal ¿Y si yo me porto bien? Es tu obligación Portarte bien amigo Es tu obligación No es de que ¿Y si me porto bien? Es de a fuerzas Hola Wada ¿A dónde había sido? Enemigo localizado Me han derribado ¿Tú crees que lo cuento Bluestar? En serio que Hacen preguntas Muy inteligentes Me han derribado Necesitas curarte Me mandas un saludo Saludos Dante Vale Bautista Suerte mejor Si me porto bien ¿Qué haces? Amigo ¿No entendiste que portarse bien Es una obligación? No te voy a recompensar Por portarte bien amigo Es tu deber Ay amigo En serio En serio No lo vi Richard ¿En dónde? ¿Cuál árbol? Jugamos Que si Carolina El Eduardo ¿El Eduardo se porta bien? Sí Muy bien Excelentemente bien Maravillosamente bien ¿Quién es Juan? Ah ya Iván Muy bien Iván Ya no le invites A tu cumpleaños Por mal portado Te justa el anime La verdad no Las preguntas de Alberto Claro ¿Cómo que claro Lufkus? Ya te pasé mi ID ¿Y luego? ¿Qué quieres que haga? Yo no te voy a agregar El Lufkus Ahí está Volví Me mandas un saludo Soy Dante Saludos Dante Saludos Dante ¿Has visto alguna serie? Claro amigo Claro Sí ¿Verdad Lufkus? Hola Johnny Bautista Me voy a Desuscribir Ok Carolina Flores Está bien Hola Emily ¿Cómo estás? Es que estaba jugando Warzone Cuenta Hace rato estaba jugando Warzone No Warzone no Code Mobile Warzone no mijo No dice eso Dice Code Mobile No es lo mismo Code Mobile Que Code Warzone Mobile Es diferente Pero hace rato estaba jugando El Code Mobile ¿Como cuál? Pues no sé Muchas Muchas Matrix Nomás en TikTok ¿Le has quitado el mod? Claro amigo Oye Robin ¿Ya te acuerdas de mí? Pues eres Iván ¿No? Hola Hernana Avellaneda ¿Y por qué te costó amigo? Como por qué te costó amigo Si simplemente Tienes que suscribirte Y Ponerle la campanita Y ya Descansa Matrix Que tengas dulces sueños Es la Emily Buena Ajá Me llamo CR7 ¿Y luego? ¿A mí qué? ¿A mí qué mijo? Gracias Iván Gracias Iván ¿Por qué preguntas eso? Yo no pregunté eso Si pasa Necrox No manches hermano Hola Victor Favela Gracias a ti Matrix Si me llamo Dante Ok Dante Warling Significa advertencia Buena Gracias Araceli Gracias ¿Eres malo? ¿Sí o no? ¿Cómo que si soy malo? Hola Alexander Jiménez Oye ¿Y mi team? ¿Y mi equipo? Por eso juego solo Por eso siempre juego solo Porque miren Miren dónde están Ese brother está por otro lado No puedo creerlo No puedo creerlo Sí la usé Dulces y juguetes Pero antesito De nada Bautista Mira mi equipo ¿Dónde está? No hombre Gracias Gracias cuenta de dos Gracias por tu like Yo creo que ya no voy a jugar Con ustedes Porque En serio Se pasa ¿Quién es Tigo ¿Quién es Tigo? ¿Quién es Tigo? Claro Richard Pues pues Sí Alexander Jugamos hoy en sano Esto no es Free Fire ¿De qué hablas Iván? Sí Alexander Bloodstrike Hola Erika Atención Jugamos Claro Shinobu ¿Qué jugás? Bloodstrike Hola soy Emi Hola Emi Te llamas Emiliano Mira nomás Mira nomás Hubieras aburrido El arma azul El hubiera no existe Dulces y juguetes Pero ¿Cómo Carolina Flores? GG no Tim Entonces me conecto Claro Vamos a jugar Claro Claro amigo No te hagas Robin Si intentas Causar chiste Iván No me da risa La verdad Buenas noches Tadio Javier No me da risa ¿Cómo así Emilio? ¿En español? ¿En español? ¿Qué quisiste decir Emilio? ¿Me podrías decir que ¿Qué significa Lo que pusiste en español? Si cuenta No te pregunté Tadio ¿Quién sabe Iván? Este ¿Quién le va a dar chance A otra persona Para que juegue? ¿Quién de ustedes? ¿El Titán Jimena? ¿O el Sazone? ¿Qué pasó Johnny Bautista? Yo dice ¿Tú qué Carolina Flores? ¿Quién le va a dar chance? Nadie Hola ¿Alguien le va a dar chance A A este A los muchachos ¿O no? ¿Qué pasó Johnny? Bueno Como nadie dijo nada Los voy a sacar a todos Por egoístas ¿Puedo jugar? Sí amigo ¿Cómo sales? Soy Bus en otra cuenta Hola A ver ¿Quiénes van a jugar? A ver ¿El Kiwi Wasa ¿Va a jugar? ¿Quiénes van a jugar? ¿Qué guapo andas? Soy como siempre Obvio Soy fan de tu playera Gracias Preciosa Mañana tengo examen final Le deseame suerte Suerte Linux En Bloodstrike se puede rankear Claro que sí Alexander Shinobu ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas Shinobu? ¿Cómo te llamas Shinobu? Hola Giovanna León ¿Dónde andas Annie? ¿Quién juega? Qué amable la de Neko Sí, ¿verdad? Hola Joss ¿Qué tal? ¿Qué tal Joss? ¿Cómo se llama el juego? Bloodstrike Yo Pues conéctate pues Carolina No inicie sin mí Conéctate pues Shinobu ¿Ya me tienes agregado? Aquí estás Ya te invité Conéctate pues Bus Hola Ángel Curse Conéctate pues Mijo Ajá Dulces y juguetes ¿Y luego? ¿Pensarás que te voy a agregar yo o qué? O sea ¿Pensarás que yo te busque Y yo te agregue o cómo? ¿Vienen y tú? Yo Dice Carolina ¿Por qué me sacaste? Saca la Jimena Porque Por egoísta te saqué Ahorita te unes ¿No? Por egoístas Les pregunté ¿Quién le va a dar chance a alguien más? Y como nadie contestó Pues no juego con nadie Por egoístas Soy Kiwi Ok Ya te invité ¿Pero por qué repetirse apenas entré? A ver Shinobu Ya te mandé solicitud Si quieres agrégame No gracias Dulces y juguetes Si quieres Tú agrégame ¿Para cuándo? Estoy haciendo el mini mini Ahorita Juanito Shinobu Pero acéptame amigo Shinobu ¿Vas a jugar o no? ¿Ya me puedes invitar? No No juego con egoístas Temazo ¿Verdad? ¿En qué rango estás? Leyenda Dale pues Báilale Voy a jugar con Con otras personas Porque Porque son egoístas ¿Sí verdad Alex? ¿Te llamas Ricardo? A ver Ahorita te acepto Hola Luz Gutiérrez Yo aquí te oigo Sí amigo Sí amigo A ver ¿A quién borramos? No sé A este ¿De qué me perdí? ¿Yo qué te hice? Pues pregunté ¿Quién iba Quién iba a darle chance A alguien más Para que jugara Y nadie contestó Entonces Como son egoístas Pues juego Juego solo Todos den like Gracias Dios Saliste a caminar Toda la tarde ¿A dónde Annie? ¿Puedo jugar? Claro André Paulino Claro mijo Es que no hay que ser egoístas ¿Acaso yo te he enseñado A ser egoísta Titán? Cuatro Alexander ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó Jimena? Sí Juanito López ¿Cómo que qué pasó? Les pregunté ¿Quién se va a salir Para darle chance A otra persona? Y nadie Nadie Se salió Entonces ¿Me salgo yo? ¿Entonces me salgo yo? Ok Araceli Hola Mariana Daniela Yo quise jugar Pues no me mandaste solicitud Carolina Bien Yui Sánchez Bien Yui Sánchez Te invité como cuatro veces Shinobu Así que no te invité Como cuatro o cinco veces Te invité Saludos Marisa Fragoso Chávez ¿Qué hiciste esta tarde? Muchas cosas Alexander Tengo chance con la que me gusta Órale ellos Gracias Gracias Bus No estaba viendo Cinco rondas y vuelvo a jugar ¿Cómo así Jimena? ¿Cómo que cinco rondas? No entiendo ¿Puedo jugar ahorita? No Ahorita estoy en partida amigo Ok Titán Entonces a la siguiente juegas ¿No? No manches Annie No manches ¿Quién fue el genio Que nos Que nos tiró acá? ¿Quién fue el genio Que nos tiró acá? ¿Quién ¿Quién era el líder De salto? Te busco y no te encuentro Qué lástima Duelos esos juguetes Un mes Alexander Me llamo Jonathan Órale Araceli ¿Quién fue el genio De decidir caer acá? No Me dieron masaje En el cuello ¿Quién fue el genio? Ya perdimos ¿no? Ok Titán Báñate bien mijo Suerte Saludos Marisela Sánchez Alexander ¿Quién fue el genio? No Alexander Solo este Mándame la tuta Deo ¿Yo por qué Te la voy a mandar amigo? ¿Y para qué Quiero tu ID yo Carolina? ¿Piensas que te voy A agregar O cómo? Que yo te voy A mandar la solicitud ¿O qué? Si quieres jugar Envíame tú La solicitud ¿Quién te la voy A mandar? Es increíble Increíble El descaro Y el cinismo Dinosaurio ¿Puedo jugar? Te la sobo Ani Sí Marisela Sí puedes jugar ¿Y fuiste solita Ani? A caminar ¿O fuiste Acompañada? Tadeo Si quieres Jugar conmigo Mándame tú La solicitud Yo no te la voy A mandar amigo Hola Eduardo ¿A poco sí Titan ¿Y cómo sabes? Bien Marisela Hola Entrenadir ¿Cómo estás Entrenadir? ¿A poco sí Marisela? Sí porque No estaba viendo El directo ¿Y por qué No viene el directo? Hay que Tener más Personalidad Y no tanto Descaro Me lo dices a mí Alexander Jiménez Ya cenaste Todavía no Eduardo Soy con Amigo Ay Ani A ver si no te da Chorro A ver si no te da Chorro Entonces ¿Cómo te llamas? Pon ID Y en el chat Te sale Gracias Marisela Si eso espero Entonces ¿Cómo te llamas? WhatsApp En el chat Pones ID Y sale Sale mi nombre Si te mando Soli ¿Te parece En la partida? No Araceli No me parece No me parece Te gusta el anime No veo anime Entrenadir No veo anime Me disculpas ¿Quién sabe Shinobu? Ve a la ubicación Señalada ¿Quién sabe? Le quitaron El admin Eduardo No Ese es otro Eduardo Unamos fuerzas ¿Te consideras Pro? No No Van a hacerlo Una No manches Alejandro Te invito unos tacos Gracias Eduardo ¿De dónde eres? Soy de México André Paulino ¿Y tú? ¿Y tú André Paulino? Hola Javier Hola Spin Spin XD Toma palambre Gracias Gracias por las palomitas Araceli Qué grande Qué grande Araceli ¿Cómo estás Javier? De México André Paulino Yo también Yo también Cinco rondas ¿Y puedo jugar? Sí Jimena Sí mija ¿Qué videojuego Juegas normalmente? Bloodstrike Juego Bloodstrike Amigo Entrenadir ¿Cómo ves Entrenadir? ¿Juegas en PC? Sí Javier En la compu Unos choripanes ¿Qué opinan De los muffins? Eh Están buenos ¿no? Café Para la energía Para la energía Ve a la ubicación Señalada Golpe enemigo Yo nada Depende de los normales No Alexander No Alexander Hace rato Sí jugué Call of Duty Pero Pero ahorita Estoy jugando Bloodstrike Ya sé Donde vives en México Órale Javier Órale Órale mijo No manches Sani No manches No pero La mod La moderadora Sí juega Solo de eso Hablan todo el día No se saca El Brawl Stars De la boca Todo el tiempo Está jugando Brawl Stars Hola Joana León Gracias Joss No manches Hola Chinito Gamer Ve a la ubicación Hola Monse Salcedo ¿Cómo estás? ¿Y ese milagro? Enemigo localizado Ve a la ubicación Señalada Enemigo localizado Ve a la ubicación Señalada Hola Paula Quimei Le quitaron admin Eduardo Que no Jimena Que no Pon atención Niña ¿Cuántas veces Tengo que repetirte Las cosas? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cómo estás Monse? Hola Paula No manches Spin Te la pasas todo el día Jugando Brawl Stars Increíble ¿Hace cuánto no ves La luz del sol amigo? Está bueno Chinito Me gusta Es una buena opción Para ejecutar Sin hacer ruido Está bien Me parece bien Me parece buena Hola Wada ¿Puedo jugar? Claro Pedro Castro Mándame solicitud amigo Escribe ID en el chat ID en el chat Y te sale mi ID Haz pequeños clics Para mejor posición Pequeños clics ¿Qué habla Saraceli? Ah ya te entendí Ya te entendí ¿Te refieres al TAP? Hola Spedi 765 ¿Qué pasó Uriel? ¿Qué te ríes Chinito? ¿Qué te ríes de mi cara? ¿Te ríes de mi cara amigo? Hola Spedi Saludos a tu primo Javier Montse Torreta defensiva Torreta defensiva ¿Cómo Annie? ¿Cómo? ¿Qué pasó Paula? Que me Quiero jugar ¿Cómo se llama tu cuenta? Pon ID En el chat Escribe ID Escribe ID Gracias Spedi Gracias Spedi Un abrazo Ya perdimos ¿no? ¿Qué esperaba hacer este brother ahí? No entiendo No entiendo Hola Iván Martínez ¿Qué intentaba hacer ese brother ahí? No puedo creerlo Es verdad Hola ¿Quién le va a dar la oportunidad a otra persona de jugar? Descansa Linux Que tengas dulces sueños Un abrazo Besito Hola Sí ¿Verdad? Hola ¿Mi outfit? Sí Te lo enseño por privado Ya vuelvo Entonces ¿Quién le va a dar el chance? Ok Montse GG Yo 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 ¿Le va a dar chance? Ok Sebastián Yo Grande Te tendré contemplado para la próxima vez Que juguemos A ver ¿Quién es Perry? ¿Quién del chat es Perry? ¿Y eso Pedro Castro? ¿Qué quieres que haga yo con tu idea amigo? ¿Esperas que yo te agrede o qué? ¿Quién es Tigo Chinito Gamer? ¿Quién es Tigo? Bro Yo Se salieron dos personas ¿Puedes jugar Roblox? No ¿A qué equipo de México le vas? A ninguno Dios A ver ¿Quién va a jugar? A ver Invito al Shinobu Porque quería jugar hace rato ¿No? ¿Y eso qué Pedro Castro? Pues acéptame Shinobu Mira Te estoy mandando solicitud Ahí estás ¿Quién más? A ver A ver ¿Le damos chance a Jimena o al Titán? ¿A Jimena o al Titán? No No pero a ver Si no Es que ellos dos ya jugaron Jimena o Titán A ver ¿El que escriba primero en el chat? ¿Jimena o Titán? A Jimena A ver ¿El que escriba primero? A Jimenita Pero que escriba pues Que escriba en el chat Si no ¿Y eso qué Pedro Castro? ¿Y eso qué? ¿Por qué me pones esos números ahí Pedro Castro? No lo entiendo amigo A Jimena Si ni contesta a la Jimena Ni está viendo el... Ah aquí está la Jimena A ver te invito Mañana puedes jugar zona caliente Sí amigo No manches Alexander Pero acéptame pues Jimena Acéptame mija Acéptame mija Grande Johanna Ya denle pues Dale Kiwi Hola Johanna Mi ID ¿Y qué quieres que haga con tu ID Pedro Castro? ¿Me la pongo en la frente? ¿O me la pinto aquí en el cachete? ¿O qué quieres que haga amigo? Dime No, no entiendo ¿Qué zona caliente? Es como... Como un Team Deathmatch Annie Ok Paola Suerte Es como un Team Deathmatch No manches Spine Ánimo Ánimo Spin Ánimo mijito Ánimo Ya pasó mijo Ya pasó Ya pasó mijo Ya pasó Ya sana sana Invítame Agrégame pues Pedro Castro Si quieres que te invite Aceptame Digo Mándame solicitud Vale Lufkus Pero vas a estar aquí ¿Segura? Bueno Más te vale Más te vale Niña Más te vale Niña A mí también Invítame Claro Claro Lufkus Órale Ya te envié Soli Robinson Ok chinito ¿Cuál es tu nombre Del juego? ¿Qué onda Edgar David Cabrera? ¿Cómo estás mijo? A ver Ahorita Ahorita bajamos Aquí ¿Cómo estás Edgar? ¿Qué juegas? Blood Strike Oh my god Joana Es tardísimo Matías Es temprano No te vayas Lufkus Sí Lufkus No te vayas No te vayas Lufkus No te vayas Lufkus No te vayas No, no se va a ir ¿Cuál es tu ID? Es que soy Nebo Ahí está en el chat amigo Le acaba de poner El stream elements Ese es mi ID Ay Edgar Viva Brawl Stars Dice Mi nombre es Mr. Jan Vale Mr. Jan Ahorita te acepto Eres un fino y capo Gracias Speedy Tú también lo eres bro Espero que todos ustedes Los que me dicen cosas bonitas Lo digan en serio Porque no me gustan Los niños mentirosos Ni groseros ¿Qué piensas de BTS? Pues Una gran banda la verdad ¿Qué cosa Uriel? ¿Juegas Free Fire? No Pedro No juego Free Fire Puede que lo juegue Pero no se me antoja No se me antoja Gracias bro Gracias a ti Speedy Por estar aquí Y por darle like Y todo eso Gracias por darle Like Si fue un bug lo de la skin De hace rato Porque Miren Hace rato me salió Que tenía una skin De Batman O algo así ¿Qué tal Brian? El Uriel Hola las Armis Y las Blinks ¿Cómo estás? No Alexander No están obligados A decirme cosas bonitas Pero si están obligados A no decir Cosas feas Eso sí El que diga cosas feas Bueno Tendrá que Irse de vacaciones A Haití Pedro me electrocutó ¿Jos? ¿Tu nombre significa así? XD Dice Bluster XD ¿Cómo está muchacho? Bien Spin Todo bien las Armis Gracias por preguntar Si tuvieras un skin ¿Cuál sería? No sé A la Selly Hola Emiliano Martínez ¿Cómo estás mijo? Chaludoch ¿Qué dijiste Monse? ¿Qué es eso Joss? Recuerden no poner tantos Tantos emotes Porque el bot los banea Por spammers Suministros de combate En descenso Así que no hagan spam Muchachos Es malo Bien Qué bueno Emiliano ¿Jugaste Valorant? Sí Mucho tiempo Pero después me quedé Sin amigos Y lo dejé de jugar ¿Te vas a dormir Matías Lo Aiza Tan temprano Mijo Ok Te digo un piropo Para conquistar No No necesito piropos Amigo Gracias Era un bug visual ¿Tú crees Alexander? Tal vez Ay Annie Es que la gente de Monterrey No sabe manejar ¿Verdad? Allá regalan Las licencias De conducir Las dan en el complex Por eso No No manches Víctor ¿Y mi nombre Qué significa Víctor? ¿Quieres un Un que ellos? ¿Un que? ¿Qué es eso? ¿Se te rompió el ratón Speed? No Hombre Pobrecito ratón Hola Janine Ackerman Ok Dice el Speedy ¿Eres el Speedy González O O no O no eres el Speedy González Matías ¿El directo? ¿Quién sabe a qué hora Vaya a terminar amigo? ¿Quién sabe a qué hora Vaya a terminar El directo amigo? Yo Que no sé Hola Josué ¿Qué tal? ¿Qué tal Josué? Game over Oye Víctor ¿Y cómo sabes Que significa eso Su nombre? ¿Qué hora es allá? Las 10 de la noche amigo 10 13 ¿Cuándo haces directo? Ahorita Araceli Ahorita mismo Ahorita estoy haciendo directo No me estás viendo pues No me estás viendo Que estoy haciendo directo Ya te seguí Gracias Speedy Gracias por seguirme Welcome to the crew A la tripulación Jugamos juntos Si quieres Si quieres Ahorita Este Kiwi Te va a dar Te va a tocar Darle tu lugar a alguien bro Así que rífatela Ok mijo Órale pues Gracias Jos Hola Alicia Coba ¿Cómo estás? Gracias Matías Ve a la ubicación señalada ¿Te gustan mis lentes? ¿Y tú usas lentes Matías ¿O no? No usas Me gustan tus lentes Aquí la una No manches Spin ¿De dónde eres? Hola Olis Yo no te sigo ¿Y por qué no Miguel Ángel Rodríguez? ¿Te caigo mal amigo? Ay amigo Qué triste Qué triste amigo Argentina Argentina Viva Argentina Viva Argentina Viva México Vivan todos los países del mundo Vivan Ya te dije cuál verani Pero como no me amas No la ves Mira Mírala Mírala que te dije El otro día te dije cuál ver en Netflix ¿Cómo Bluestar? ¿Ves muchos memes? Pues no muchos Araceli Recién me ves Miguel Ángel Rodríguez Ah Creí que te caía mal amigo ¿No te caigo mal? Bueno Si no te caigo mal Ahorita Ahorita te caigo mal amigo Haré que caer ¿Cómo se dice? Te voy a Te voy a caer mal No manches Víctor Pues si estoy en soledad amigo De que no tengo amigos En la vida real en persona Pues ¿Qué cosa? Chinito Tengo Xbox Órale Y luego Ya Nightwood Bluestars Juegos Bluestars Tengo Xbox Ay Bluestar Se llama El Herrero El Herrero y el Diablo Anne Herrementari Herrementari Míralo Mira la película No es de miedo No No es de miedo Pero es una película Mírala O sea Es una película Que te deja pensando Y eso ahora Selly Viva ¿Qué cosa olis? ¿Qué te pusiste? ¿Qué te pusiste olis? No entendí La de una niña Pues hay una niña ¿No? Solicito Bombardeo Aéreo Pero mira Esa pues ¿Quién sabe? Alicia Coba Tal vez Que agrego Las actualizaciones Están regalando oro Foto con papa En la actualización Claro Si tu cuenta Es Más antigua Si es de Por lo menos De ayer Me imagino Mira Hay dos Camper Localizado Chima ¿Qué le dijo Un perro Contraje Wow Esa la Alexander Hola Marita ¿Cómo estás? Marita Gran chiste Joss Gran chiste Gran chiste Aguanta Enemigo localizado Enemigo localizado Me han dado Golpe Enemigo Enemigo localizado Vea la ubicación Señal Me han derribado Oh no Oh no Hereditary Necesitas curarte Hereditary 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 ¿Tenés perro? Si Matías Wow Hereditary Se llama Hereditary La película Haciani Wow ¿Crees que no podría Pronunciar Hereditary? ¿A poco Cispin ¿Y luego? ¿Por qué me lo dices? ¿Esperas que yo lo reviva o qué? Hola Gabriela Narváez ¿Cómo estás? Se escribe igual que los del chat ¿Quién? Mañana bailo Qué bueno Luis Uriel ¿Vas a bailar mijo? ¿Cuál vas a bailar? No manches Tadeo Amigos en blocks Tique Teco Saolis ¿Verdad que sí Yos? Tienes razón You're right Estás en lo cierto Yos Amabas a Goku Ah Qué bueno Gabriela Muy bien Gabriela Narváez Muchas felicidades Te felicito Gracias Johanna Si fueras rico ¿Qué harías? Quién sabe ¿Por qué lloras Monse? Yo que Alexander Hola Iván Martínez ¿Qué tal mijo? ¿Qué champú usas? ¿Qué hand shoulders? Necesitas curarte ¿En serio Luis Uriel? Ja 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 ¿A poco sí Bluster? Te digo por qué me da risa Porque yo bailé la del pasito perrón amigo Hasta mañana Hasta mañana José Fernando Ita Martínez Descansa mijo Gracias por estar acá Y por darle me gusta No Aldo Es Bloodstrike Es Bloodstrike Aldos Lab Hola No conocemos Canap ¿Cómo era tu nombre en Bloodstrike? Escribe ID Aquí en el chat Para que te salga Solicita un bombardeo aéreo Oh my god Hola Eli Castillo ¿Qué cosa Alexander? Ya da igual que Sonreíste ¿Cuándo sonreí? Creo que Sí verdad Tadeo Hola Canap No conocemos Canap Así es Aldos Lab Bro da consejos ¿De qué quieres consejos? Fan de Messi Claro Bluestar A ver GG Este Kiwi Guasa Podrías darle chance A otra persona Para que juegue bro Porfas Gracias ¿Quién entra? A ver O nadie más No pues Nadie más ¿Te acuerdas de Alexa? ¿Qué Alexa Eli? Hola Alicia Cova ¿Tú estudiaste? Claro Iván Martínez ¿Qué le dijo una iguana A otra iguana? Somos iguanitas Oye Kiwi Guasa Parece que no hay nadie más Entonces te invito bro Acéptale Acéptale Kiwi Guasa Hola Sandra Morales ¿Cómo estás? Ah ya Alexander Oye Alexander ¿Se escucha la música? ¿O no se escucha? ¿Qué carana llevaste? Soy imaginólogo Te espero Norma Va Va Te espero Hola Sergio Vergara Hola Sergio Vergara Mr. Jan te envió Soli Ah vale Ahorita Ahorita acepto Espérame Deja borro Tengo que borrar A ver Joel el pro ya no ha venido A ver No te reíste No te reíste Me siento mal Ah que gracioso Matías Nota de Tú mándamela A ver Mr. Jan No hay ningún Mr. Jan Hay un Ricardo Hay un Haxe Hay un Yolan No hay ningún Mr. Jan No No te reíste Si Robin Todo chill Se escucha Perfecto Hola Messi Ronaldo Saludos bro Grande Nirian Oliva Bueno Entonces ¿A quién invito? Ah me dijiste que te espere No este Eh Tú este Norma Peña ¿Cómo sales en el juego Norma Peña? Me siento un poco mejor Bien Matías ¿Tu carrera de qué trata? Tomar radiografías Iván Saludos Messi Gracias Alexander Mr. Jan Con mayúsculas Pues mándame la solicitud Alicia Coba ¿Te vas Kiwi? Ah tú eres Kiwi Guasa Ya no juegas Bueno Sale bro Cuídate mucho Gracias por jugar conmigo Un abrazo Alexander Tú no me dices Qué hacer Alexander Yo decido Lo que voy a jugar Alexander Hola Nevada No no sigo en directo Nevada No sé qué te hace Pensar eso ¿Qué opinas de la carrera de gastronomía? Una gran carrera Ahí está la idea en el chat Alicia Coba Lo acaba de poner El stream elements ¿Vas a dormir? Claro Caguase aquí al ratito Hola justo Jesús Godoy Grande Johanna Este ¿Quién se une? Hay un espacio A ver Sebastián A ver voy a invitar a Sebastián A ver si quiere jugar A ver si quiere jugar el Sebastián Permítanme Saludos Eli Castillo Hasta Chile Chile ¿Vas a dormir? Bueno ¿Cuánto dinero ganas? Nada amigo Cero pesos Con cero centavos Al ratito o nunca Al ratito Kawasaki Tú Araceli Únete pues Únete pues Araceli Y ya se Ya se conectó este Ya se conectó este Muy tarde Ya se conectó este Que se llama Horda ¿Conoces Creeper vs. Zombie? Claro Santiago Ramírez Trevilla Hola Derek Uriel Castillo ¿Cómo estás? Ide Mr. Jan Te envió Soli Pues no está tu solicitud Ya te revisé ¿Qué horas hay en tu país? Las 10.25 Es que yo estoy llevándome Pues Ya es tu Ya es tu decisión Iván Haz el mewin porfa Alguien le donaría a Robin Pregunta al chat Mi mamá llegó del trabajo Y me trajo un taco y fritos Mañana no me baño Me gusta el anime Órale Olis Aprovecho No manches Spin ¿Cómo Noraima Almader? ¿Qué dijiste Noraima? Noraima Almader ¿Qué dijiste? ¿Qué más juegos recomiendas? Es que no sé qué te gusta amigo No soy adivino Si supiera qué te gusta Tal vez te podría decir algún juego Ya te lo envío otra vez A ver Mr. Jan Ah aquí estás Ya te acepté A ver Mr. Jan Te invito Acéptame Mr. Jan No Santiago Acá son las 1.30 de la mañana No manches Has jugado eso No Nevada Aprovechito Kawasaki Híjole Iván Esa carrera la verdad es que Híjole No sé brother Tú tienes que elegir algo que te guste amigo ¿Por qué me dices feo Noraima? ¿De qué país eres? ¿Soy de México? Eli Castillo Las 11 Matías Ya casi acá ¿Cómo era tu nombre? Pon ID en el chat Y te va a aparecer Solo pon ID ¿Tienes Fortnite? No Santiago Ramírez Déjenme ir al baño muchachos ¿Sí? Ok Espérame Mírate en el espejo Oh my god Déjenme ir al baño amigos Permítanme Permítanme unos segundos Voy al sanitario ¿Va? ¿Les parece bien? Bueno Pórtense bien eh El que se porte mal Va baneado No manches Solís Morgan Free When got bill Is to be there Get back Morgan Free When got bill Is to be there Get back Get back ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Me dijo feo! ¡Ja, ja, ja! ¿Sí, verdad, Matías? No manches, Messi. No tengo chorro. ¡Shinobu, dale! ¡Dale, mijo! O no estás... No estás ahí. No pasó nada, Eli. No digas nada raro. El de Eric. La skin era horrible. ¿Cuál skin, Spin? En serio, Nevada. Órale. Dijeron, te amo. ¿Quién dijo, Matías? Tú lo dijiste, ¿verdad? ¿Sabes quién es Ronnie Coleman? ¿El de Jazz? ¿El de la música Jazz? Arriba a la derecha. Sí, ahora se lee lo que digas. No eres feo. Eres guapísimo. Gracias, Derek. Igual que tú, ¿no? ¿Messi Ronaldo? ¿Cómo que Messi Ronaldo, por favor? ¿Cómo así, bro? ¿Messi Ronaldo, por favor? ¿Eso qué significa, Messi Ronaldo? ¿Qué significa eso, mijo? ¿Crees que soy fea? No te conozco. ¿Eres tucco? ¿Cómo que si soy tucco, Matías? Sí, Alexander. ¿Qué comiste hoy? ¿Tienes tu celular ahí cerca? Sí, amigo. ¿Por qué? Sí, Iván. Lo tengo atrás de mí. Hola, José Leopoldo Rodríguez Vadillo. No manches, Eli Castillo. ¿Y qué haces despierta? O despierto. Hola, José Leopoldo. Hola, soy la novia de Spin. ¿Es verdad que te digo que es que yo me fui con sus amigos? ¿O qué vas a hacer la novia de Spin? Eres el mismo Spin escribiendo cosas falsas. Gracias por dejar tu like, Derek. Uy, se buggeó ahí. Gracias por dejar tu like, Derek. Prende la luz. Pero si la luz está prendida, Matías. ¿Por qué pones eso, Patricia Araujo Ortiz? Eres un niño en la cuenta de tu mamá y comentas esas cosas, le voy a decir a tu mamá. ¿Eh? ¿Quieres que le diga? El niño que puso esos emojis con la cuenta de su mamá que se llama Patricia Araujo Ortiz, le voy a decir a tu mamá por grosero y mal portado. Qué rico, Alexander. Comes mucha hamburguesa, ¿no? O sea, que me llames Messi Ronaldo. Sí, pues eso ya lo sé. De nada. Gracias, Derek. No puede ser. Hola, yo facha. Dile a su mamá. Sí, William, le voy a decir a su mamá. Gracias por darle like y suscribirte, Ellie. Qué grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Ellie. ¿Qué pasó, Speedy? ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó, Speedy? ¿Qué pasó, Speedy? No, no he tomado agua, Nevada. No es cierto, tú no eres feo. Tú eres el capitán de los youtubers. Este ves guapo como Messi. Hola, Jairo. Gracias por seguirme, amigo. Bienvenido. Sí, muy rico las hamburguesas de mi mamá. Gracias, Tadeo. ¿Qué rollo, Alonso? ¿Cómo estás, amigo? ¿En serio, Derek Uriel? Gracias a los que dan like. Muchas gracias. Los que dieron like, díganme para que les diga gracias. Gracias, pónganme. Yo ya le di like. Y ya les digo gracias por darle like. Iván, ¿tú quieres que me metan copyright o qué? ¿Quieres que me metan copyright, Iván? ¿O por qué me pides eso, amigo? Gracias, Speedy. Yo le di like. Gracias, Lufkus. Te amo. Vale, yo facha. Salió mal tu hermano en las calificaciones. Gracias, Derek Uriel, por darle like. ¿A cuánto está el kilo de tortilla? Depende de la ciudad. Gracias, Alexander, por darle like. Muchas gracias, amigo. Ahí que hay un enemigo, ¿eh? Enemigo localizado. Yo le di like. Gracias, Matías Loaiza. Yo también te quiero, Eli Castillo. Dame un abrazo. ¿Juegas Roblox? No, Jairo. No juego el Roblox. Muy bien, Derek Uriel. Felicidades. Felicidades, mijo. ¿Estás jugando en celular para que te metan copy? Rick. ¿Cómo? ¿Cómo, Iván? ¿Qué hablas? Soy la hermana, Rementiro, Sinobia. Tiene el spin inventándose personalidades. Hola, DiegoXD8. ¿Cómo estás? Gracias, André Paulino. Gracias por darle like, amigo. Gracias, André Paulino. Qué grande, amigo. Gracias. Pero lo conoces. Eh, sí. Me dejaron tener novia, dice. Oh, my God. No manches, Messi Ronaldo. ¿Tú crees? No creo, amigo. No creo, brother. Uy, hay un camper ahí. Había. Qué camper. Splint, no andes mintiendo porque te vas bananeado. Te amo yo a ti, Diego. Ah. ¿Para qué quieres que busque eso, amigo? ¿Para qué quieres que busque eso, amigo? XD, Derek. Píntate de payaso. Ahorita. Ahorita me pinto de payaso. XD, Derek. Pues juego este y... También juego, este... Stumbleguys a veces. ¿Qué te hacen, Andréas? ¿Qué te hacen, Andréas? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Ok, Titan. Ala, mi próximo gallito. Sí, Jairo. Cuando juegue, búscalo. No, Iván. Estoy jugando, amigo. No me interrumpas. No seas imprudente, Iván. Imprudente. O sea, amigo. Amigo. Tú eres la definición de imprudencia. Dale, Eli Castillo. Cuídate. Diviértete. ¿Cuándo el mini-mini? Ahorita Messi. Sí, Jairo. ¿Cómo que tu próximo gallito, Derek? Un gallito de esos que hacen... Kikiriki. Dios mío, dice Matías. ¿Qué pasó, Nevada? Bru. ¿Qué pasó, Alexander? Yo no estaba mintiendo. ¿Cuándo el mini-mini? ¿Ahorita? ¿Qué te importa, Iván? Ese es chismoso, niño. No se pudo. No se pudo, Eli. ¿Qué no se pudo? Oye, esta arma me gusta. Tiene muy poco recoil. De los que son buenos jugadores, Derek. Kikiriki. ¿Se escribe tu canal? ¿Cómo, William? No te entendí, mijo. No te entendí, William, Jair. ¿Me explicas en español? ¿Qué quisiste decir? El escuadrón enemigo ha sido destruido. Ahorita vengo. Ok, los dos. Un besito. ¿Por qué, Iván? ¿Te gusto o qué? ¿Por qué me preguntas que si tengo novia? ¿Te gusto o qué? Vístete con eso. El Matías. Ah, y Eli Castillo. Kikiriki. Los que me preguntan si tengo novia es porque les gusto. ¿Verdad, amigos? ¿Sí o no? Hola, Kiara, Naomi. ¿Verdad, Spi? ¿Tengo razón o no? ¿Tengo razón o no, Jairo? El Iván es mi tía. ¿Qué pide el Matías Loaiza? ¿Tienes novia? O sea, ¿qué te gusto? El Iván. Es verdad, sí la tienes. ¿Qué tengo? Hambre. Hambre. Ahorita no, eh. ¿Eres buen jugador? Gracias, André Paulino. A ver, vamos a ver quién le toca dar lugar. Hola, FF Mario. Hola, Annie. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pechiocha? Creo que a nadie, ¿verdad? Hola, Mario. ¿Verdad, Fairo? A todos nos gustas. ¿Verdad que no? No mientas, Robin. ¿Mentir de qué, amigo? ¿De qué hablas? El Derek. Yo puedo jugar ahora. Eh, Titán. A la siguiente. Felicidades, William Jair. Muchas felicidades. Like. Gracias por darle like, Messi Ronaldo. Gracias, Messi Ronaldo. No. El amigo localizado. Tonto, dice Hans de Tuber. Oye, amigo. Tú todos los días vienes a decirme tonto, Hans. ¿Por qué me dices eso? Todos los días me vienes a decir tonto. Ay, me dijo tonto. Ay, me dijo tonto. ¿Quién te manda a ser tan guapo? ¿Quién dice que soy guapo? Me puedes decir XD. Hola, Eli Castillo. Gracias por suscribirte. Gracias, Titán. Si, Robin, a todos nos gustas. ¿Quieres ser mi novia, Annie? ¿Quieres ser mi novia? Di trece. Claro, Santiago. Trece, trece, trece. Trece, 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 trece. Trece, trece, trece. Qué risa, amigo. Matías. Annie, ¿sí vas a ver la película que te dije o no? Todos seremos tus novias, dice. Oh, my God. No, yo solo tengo ojos para una señorita. ¿Verdad, Annie? Oh, no. ¿Juegas a Stumble, guys? A veces, André Paulino. Acepto. Dame un besito, Annie. No manches, Iván. O sea que sí te gusto. Yo no, dice el Jairo. Oh, my God, Jairo. Está bien, mijo. Qué bueno que no te gustes. ¿Cómo, Santiago Ramírez? Híjole. Híjole, Santiago. Qué grosero, amigo. Qué grosero, amigo. ¿Esa quién es? Vuelvo en cinco. Ok, Alexander. ¿Quién es? Ahí aprovecha. ¿Sos de México? Sí, Eli. I'm from Mexico. Iba a decir Mexico City, pero no soy de Mexico City. City. Gracias por suscribirte, André Paulino. Yo fui el del otro directo. Hola, Ramberto. Claro, Spin. Claro, amigo. Obvio. Obvio. Oye. ¿Por qué no se compró esa cosa de la energía? Me estafaron. Descansa, Josué. Que tengas buenas noches, amigo. Gracias por estar en el directo. Dulces sueños, mijo. Josué. Grande. No te pude encontrar. Eso es porque no te suscribiste, Ramberto. Si tú hubieras suscrito, tal vez me hubieras encontrado. Sí, directo. Hola, bye. Hola, Eli. Bye. Ok, William. Con cuidado. Dile a tu mamá. Guasa. Yo no rompo corazones, Nevada. Romper corazones, yo no hago eso. Ah, ya se quitó el buco. Di novia. Novia. Manda un beso a todas tus novias. Dice. Cuáltele a todas mis novias, amigo. Solo tengo una. Solo tengo una, amigo. El Matias. Entonces si tienes novia, ya lo dijiste. Suministros de combate en descenso. Gracias, Spin. Gracias por defenderme. Tú eres muy, muy grande y humilde. Yo también lo creo, Jairo. Yo también lo creo. No estás, no estás mal, amigo. O sea, no eres tú. Si te suscribiste, Ramberto, entonces no has de haber puesto la, no has de haber puesto la campanita, amigo. No has de haber puesto la campanita, mijo. ¿Qué pasó de qué, Derek? Grande Messi Ronaldo. Grande Messi Ronaldo. Nada, Derek. No pasó nada. No pasó nada, Derek. Todo bien. Te quitaron el teléfono, Ramberto. ¿Y eso? Te portaste mal, niño. Hola, Lufkus. Bienvenida de vuelta, señorita. Eres mi guardaespaldas, Matias. Gracias por cuidarme la espalda, amigo. Qué grande, amigo. Tú sí me cuidas las espaldas, no como mis moderadores, amigo. Dice, qué infiel y qué va a pasar con las 20 novias en el directo. Oh, my God, Iván. ¿Esta es la película que salió en el video? ¿Cómo, William? Me tocaron la cabeza. ¿Quién te tocó la cabeza? ¿El fantasma, Derek? No, no me la contes, amigo. No me la contes. No me la contes, amigo. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Estoy solo. Oh, my God. Sos el mejor. ¿Cuál cabezas? Oh, my God. Jairo, estoy loca por ti. Oh, my God. ¡Hala! No, eres flaco. Pues sí, Matías. Descansa, Messi y Ronaldo. Que tengas dulces sueños, mijo. Hola, Eli Castillo. 20 novias o 20 seguidoras. 20 seguidoras, amigo. Eres el mejor. Gracias. Yo también estoy loca por ti. Ah. O sea que eres, este... ¿Eres mujer? Adiós, Ramberto. Gracias por estar aquí, mijo. A ver, Titán, ¿vas a jugar o no? Ya deberías de estar adentro del juego, amigo. Aquí, ¿dónde está? No, hombre. Ni siquiera estás conectado, Titán. No manches. No, hombre, Titán. ¿Para qué me dices si ni siquiera estás conectado, amigo? ¿Cómo, Matías? Ja, ja, el Jairo. Jimenita, ¿le podrías dar lugar al Titán? Porfis. ¿Y en la siguiente juegas? ¿O no quieres? Si no quieres, bueno, ¿qué te digo? Mírele en vivo, Eli Castillo. Soy hombre. ¿Qué le vas, a Messi o a Cristiano? A ninguno. ¿De qué parte de México eres? De Chiapas. Hola, Ramiro García. Jimena, que si le puedes dar lugar al Titán, por favor. Gracias. A ninguno, Derek. Jimena. Gracias. Gracias, Jimena. A ver. ¿A dónde estás, Titán? Titán, si no te conectas en 10 segundos, ya no juegas. 10. 9. Ay, Ani. Ponte a ver la película que te dije. Ponte a ver la película que te dije, Ani. Te va a gustar. Está bonita. No te ibas a pintar como payaso. No. Bueno. El Titán no va a jugar. Entonces. Me acuerdo cuando me hicieron bullying. A mí también me hacían bullying. Hola, Araceli, Brito Sarabia. En la siguiente juegas, Jimena. Va. Le va a tocar darte lugar a Shinobu. Al Shinobu. Ya soy nivel 45, amigo. De locos. No manches, Iván. Pero sí veremos blueyon, eh. Claro, mi amor, Chito. Lo que tú quieras, mi amor, Chito. Oh, my God, Hans. ¿Por qué me dices tonto, Hans? A mí también me decían. No manches, Bill. Pues no tiene nada de malo serlo, ¿no? Saludos, Eli Castillo. Con ese movimiento de cejas se enamora. Chino bombero. ¿Cómo, Matías? Gracias, William Jair. Padilla Castillo. Por ser tan amable. Te quiero. El Iván. Hola, Guadal. Buenas noches, Mateo Abundis. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Mateo Abundis? ¿Todo bien? ¿O todo perfecto? ¿O todo magnífico? ¿O excelente? ¡Enemigo localizado! No manches, Jairo. Quédate tú con ella, amigo. Gracias, Matías. Loaiza. Gracias, Matías. ¿Sí te apellidas Loaiza o te lo pusiste por Kimberly Loaiza? Que tengas dulces sueños, Derekuriel Castillo. Un abrazo. Gracias por estar en el directo. Gracias, Mateo Abundis. Ok, Iván, parece que tu humor no me gusta. Entonces, descansa cinco minutos para ver si así te aplacas, Iván. Aplácate, Iván. Jairo, a mí me gusta Eduardo. Sí, ya me voy, ya me voy. Ya te vas, William. No te vayas. Ve a la ubicación señalada. Gracias, Spin. Hola, Wada. Dale, Eli Castillo, que descanses. Que tengas dulces sueños. Gracias por estar en el directo. Sí, Gemena. Tú esperas. Eres bien. No te dije ayer. Creo que me llamas Mati. No, no me dijiste. Mati. WhatsApp. ¿Cómo puedo hacer un en vivo? ¿Quién sabe, amigo? ¿Quién sabe, amigo? Dale, Mateo, que descanses, mijo. Gracias por estar aquí y por darle me gusta. Gracias, bro. Te va a banear el bot, Spin. Dulces sueños, Mateo. Oh. No manches, Eli Castillo. ¿Cómo se te va a descargar el teléfono con 70 de batería? ¿Cómo que mentiroso, Matías? ¿Verdad que sí, Jairo? Le faltan unos cuantos tornillos a Nevada. ¿Verdad? Perdón. Claro, Spin. Arriba la empola, armada empola. Sí. Arriba la empola, no. Arriba la empola, armada empola. Ok, Wada. kin. Ya lo vi, Jairo. ¿Por qué estás loca, Nevada? ¿Cómo que en unos días? Sí, ¿verdad, Jimena? Es que les gusta inventar cosas ¿Qué pasó, Mati? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Mati? ¿Eh? ¿Qué quieres, mijo? ¿Quién sabe, Mateo Abundis? Sí, Mónica Ramírez Todos los días, todas las noches Así es Ah, 15, Eli Pues todavía tienes un montón, ¿eh? ¿Qué dices, Jairo? Titán, deja de hacer spam, mijo Sí, para no verte inventan cosas ¿Verdad, Jimena? De plano, ¿verdad? Son bien increíbles Qué hermosa canción Hola, Guada ¿A dónde fuiste? Qué hermosa canción, ¿no, amigos? Les gusta Es muy bonita, ¿no? Maravillosa música Maravillosa pieza de arte Musical Artística Hermosa Música Hola, Matías Mati El Mati Grande Mati ¿Dónde está? No veo Hola, Eli Castillo Ya, Mateo Ya falta poquito, mijo 51, Jimena No manches, Jairo ¿Qué cosas dices, amigo? No manches, Spin ¿Cómo es posible eso, amigo? ¡Hambre, Spin! Te pasaste, amigo Te pasaste, amigo ¿Eh? ¡Hambre, amigo! No puedes decirme, Nevada ¿Y eso? ¿Cómo así, Matías? ¿Te lesionaste una vez? ¿O cómo? ¿Te lesionaste una vez, dices? Híjole, mijo Me está gustando la M4 Para jugar en equipo La verdad es muy buena arma Tuve que hacer cosas personales Ya, Guada Hueito chopecha Yo jugué hace rato, Mateo Oh, my God Nicolás Isidoro ¿Y ese spam, amigo? ¿Y ese spam? ¿Eso significa Baneame, por favor? Nicolás Eso significa, ¿verdad? Es como Amigo, baneame Por favor ¿No? Bueno, sin decir por favor Hueito chopecha para todos Mi gato está peleando con No manches Eli Castillo Pues, sepáralos El Jairo A ver, Nevada Dime ¿Cómo, Matías? ¿Cómo que te vas a besar a alguien, amigo? ¿En el Call of Duty o cómo? ¿Qué hace, Matías? Grande Alexander Dale, Mateo Abundis Que descanses, mijo Que tengas dulces sueños Y linda noche Gracias por estar aquí En la vida real Ah, ya, Matías Órale Gracias a los que Han dado like Los que ya dieron like Me dicen y Les digo gracias Les agradezco Grande Alexander Hola, Brian Leiva ¿Y ese milagro, Brian? El Nicolás Hola, Brian López Saludos, mijo Se te quitó el sueño, Matías Hambre Hambre, Matías Buena Gracias, Eli Castillo Gracias por darle like Y suscribirte ¿Cómo, Jairo? ¿Luku se fue? Eh, no me sorprendería Si la respuesta Fuera así, amigo No me sorprendería ¿Quién quiere ver eso? Yo no, Matías Gracias Yo no, Matías El Iván Hola, Iván Yo no ¿Dónde da like al directo? Mantén presionada la pantalla Y te va a salir la ventanita Para darle like Spin Ok, Eli Castillo Gracias por tu sinceridad Me gustan las personas sinceras Prefiero que me digan Oye, ¿sabes qué? Me voy a ir de tu directo Porque Por O sea, porque Que me digan la verdad Pues El Matías Hola, Iván O sea, díganme la verdad ¿Mentiras? Mentirosos hay muchos ¿Verdad, Nicolás, Isidoro? ¿Verdad, Nicolás, Isidoro? Gracias, Spin ¿Cuántos muertos? Tres kills Eres sincero, Alexander Muy bien Excelente, mijo Aprendiz a la lección Este Gracias, Brian López Muy bien, Iván Eso es bueno Ese aprendiz a la lección Entonces ¿Y Titán TV Man? Aquí está jugando conmigo Aquí está Eduardo tiene novia ¿Qué, Eduardo? Pues pregúntale a él Hola, Ramberto ¿Lourdes? ¿Quién es Lourdes? Matías El Matías inventándose Nombres Qué grande Eso es cuando terminas directo Pues comer algo Y así El Matías Sí, Alex Sí, Ximena Ahorita juegas ¿Cómo es que sales en el juego, Alex? Eres el Sazona, ¿no? 25, Ramberto ¿Y tú? El Matías El Iván Compórtate, Iván Adiós, Eli Castillo Que descanses Que tengas dulces sueños Que te vaya bonito Órale, Spin Wow Eres Eres pulpo ¿O cómo es que le haces para jugar dos cosas a la vez? ¿Quién es Mati? Hola, Lourdes Ah, hola, Lourdes Duerte Es fácil usar armas Pues, lo normal No te había visto, Lourdes No te saludé, ¿verdad? Qué poco humilde soy, ¿verdad? Y yo hice el Matías No te saludé, ¿verdad? Qué poca humildad Sí, Alex Eres el Eres el Sazone o no, Alex Alex Wood ¿Te gusta Call of Duty? Sí Está lindo Está coqueto ¿A quién le disparas, Mr. Jan? Él, Iván Iván No No insultes tampoco, amigo Pórtate bien, mijo ¿Quieres otra silenciada, Iván? Te silencio otra vez Guasa No se bañen No se bañen Ani Sí estás viendo la película que te dije No, ¿verdad? Nemada ¿Qué pasó, Ramberto? No falta el respeto, Iván Iván, yo no sé donar Sí el Sazone Ah, bueno Pero ya debes de estar, este Esperándome Ok, Iván Primero de prepa Primero de prepa Sí repetí en primero de prepa Úrale La zona segura La zona segura se está moviendo Vea la ubicación señalada Vea la ubicación señalada Vea la ubicación señalada No Gracias, Ramberto Sí, Brian Tú también Ya tenemos tu ubicación El Matías Sí, oíse el Brian Yo casi, pero logré pasar a dos Como a dos Ok, Jimena Sí, lordes ¿Quién sabe, Iván? Mister Mister Yan ¿Le puedes dar chance al Titán? Porfaz Porfaz, Mister Yan Ah, bueno, olvídalo Ya Ya se llenó Son las dos Muy pro Ani No puedes contestar Mi pregunta Te hice una sencilla pregunta Anastasia ¿Puedes contestar mi pregunta? Caramba Porfaz Porfaz En serio, Brian López Wow Pan Hola, Pan ¿Estás cansado? ¿Poquito? ¿Poquito, Bolusar? ¿De qué Titán hablan? De uno Tú querías jugar con Titán Pues para que te sales, Jimena Yo no te dije que te salieras Híjole, Nicolás F Gracias, Ramberto Yo no te dije que te salieras Sí la andas viendo Pero ponle atención, pues, mi niña Chihuahuas Si no, te vas a perder la película Nah, hombre El Titán Nah, hombre ¿Para eso querías jugar, Titán? ¿Para eso querías jugar? El Titán Nada más se conectó Para irse a FK No puedo creerlo ¿Cómo, Iván? ¿No la leí? Dos de la prepa Mala ahí, Nicolás Haré lo que me digas Pero si no te dije ¿Cómo, Ramberto? Ya está tranquila No manches El Titán Titán nada más se conectó Para irse a FK Ya no vas a jugar, Titán Nah, hombre ¿Para qué haces eso? ¿Por qué haces eso, Titán? Muy mal No dije eso, Jimena Dije Shinobu Shinobu, dale chance Pero no ¿Te saliste tú? El Matías Dice Matías Ok, Ramberto Nada más Pórtate bien, mijo Hola, el gran lobo El Iván Hola, Zampan Deja de decirme tonto, Hans Grosero Que yo no soy Yo no soy nada de eso Niño grosero Malportado Le voy a decir a tu mamá Le voy a decir a tu mamá, niño grosero ¿Quieres que le diga a tu mamá? ¿Que te portas mal? ¿Quieres que le diga? Le voy a decir, eh Le voy a decir, eh Oh, no veo ¡Hala! Nah, hombre Habían tres Todo el team ¿Por qué insultan a mi Rubén? No No Mi cuello Ah Mi cuello ¿Quién sabe, Alexander? La Lufkus En serio que no se merece el moderador, eh Soy muy buena gente, ¿no? Ya se lo voy a quitar Esa habilidad siempre lo uso ¿A qué, Brian? Ya no ¿Cuál, Ramberto? No se insulta Gracias, Zampan Spin, ¿por qué eres grosero, bro? ¿Cuándo te he insultado yo, Spin? Dime Dime, ¿cuándo te he insultado yo, Spin? Para que tú me insultes No puedo creerlo, amigo Gracias, Zampan Gracias, Luis Rosas Hola, Luis Rosas ¿Cómo estás, mijo? Saludos Espero estés bien ¿Tú crees, Alexander? Nevada se merece el moderador Dice Qué buen chiste, amigo Qué gracioso eres, amigo Amigo, ¿eres comediante? Porque eso me causó mucha gracia ¿Y qué tiene que ser asmodo en este stream? En otro stream, perdón Tú eres slim Nevada Eres slim O sea, ¿qué tiene que ser moderador en otro canal? No lo eres aquí No te lo has ganado ¿El moderador se gana? A Yaspin Y a mí Jimena, tú apenas sabes escribir ¿Cómo te voy a dar moderador, Jimena? Apenas y sabes leer, Jimena Hola, Zampan ¿Verdad o cierto o falso, Jimena? ¿Cierto o falso? ¿Juegas en compu? Sí, Ramberto En la compu Tu cámara es borrosa ¿Está borrosa? ¿A poco? Pero no me quiere decir Qué hacer para moderar Es que no se... Eso no se pide Si no sabes Qué se hace para moderar Entonces eso quiere decir Que no eres apta Para ser moderadora ¿No? Nadie te preguntó Iván ¿Eres su abogado o qué? ¿Eres su abogado? ¿O por qué hablas por ella? ¿Eh? Gracias, Alexander Oh No manches, Bluster Sí, ¿verdad? Jimena Gracias, Zampan Gracias por suscribirte Y por darle like Ay Mi cuello Es que... Es que eso no se pregunta, Nevada El Iván Bro Jugamos ¿Cómo que si jugamos, Jadiel? Jugamos ¿Eso... ¿Eso qué significa? El Brian Tienes Minecraft No spin Ya sé, Jimena Ya sé Ya va a terminar el directo, eh Yo creo que Terminando esta partida Me voy Y ya mañana nos vemos Ya mañana nos vemos, ¿no? ¿O no? Sí, ¿verdad? ¿Quién va a venir después? Yo tampoco, ese ¿Y por qué me preguntas entonces, Spin? Qué gracioso eres, ¿no? No manches ¿Qué es broma, Matías? Hola, Cotaro94 Hola, Step217 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 No te vayas Sí me voy Adiós, Zampan Gracias por estar aquí Y gracias por suscribirte Y gracias por darle like Cuídate mucho Que tengas dulces sueños No manches, Nevada El Brian ¿Quién sabe, Iván? Ya encontrarás a alguien A ver No enamoras a nadie, amigo Nada más espantas a la gente Digan chistes buenos Sí, mañana Ramberto ¿A qué horas es directo mañana? A las 6 o 7 A las 6 o 7 Robin, ¿quién es el link? Yo soy la Emily Enemigos Despliega las barreras defensivas ¿Dónde? ¡El enemigo localizado! ¡Me han derribado! ¡El enemigo localizado! ¡Necesitas curarme! ¿Sí o no qué, Brian? Ah, que sí me ha hecho Una gran jugada Sí ¿Y por qué estás en esa cuenta? Sale, Jimena Sí, Ramberto Ya es noche Yo creo, Alexander Verdad o reto Ninguno ¿De qué país eres? ¿Soy de México? Step 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 Tremendo sueño tenés No tengo sueño, Jairon Estoy fresquito Como lechuga ¿Por qué dices Que tengo sueño? No tengo sueño, amigo Solo que Ya llevo rato en directo Ahorita, Jimena Bostezaste ¿No es cierto? El Matías No bostezé, amigo ¿Te lo imaginaste? Adiós, Spin Que descanses Gracias por estar aquí Dulces sueños, Spin Porque me gusta mi nombre Y puse esa foto Ah Órale ¿Cuánto dura el directo? Pues ya ahorita acabamos Tómate No, hombre Eso es malo, Iván ¿Y por qué tan tarde, Jairo? ¿Por qué tan tarde? Ven hasta aquí ¡Estoy siendo atacado! ¡El enemigo nos avisamos! Tienes sueño Ya me voy a dormir Descansa, Iker Hernández Que tengas dulces sueños, Iker Hernández Un besito Poniendo vendajes Un besito y un abrazo, mijo Espero que descanses bien Órale ya El enemigo localizado Ve a la ubicación señalada Matías, tienes toda la razón El cuellito Mi cuellito Ah, no El cuellito del otro Como soy lean Por tanto, yo me gané el mod Te voy a banear Eso Eso me agrada más Eso me agrada más Oye, Jan A ver si haces algo, ¿no? O sea, el Jan me abandonó Nah El Jan me abandonó No, manches Ninguno No me gusta el fútbol No manches El que estaba conmigo me abandonó Se fue corriendo Nah, amigo Y así Y así me piden que juegue con ustedes siempre No puedo creerlo No puedo creerlo Baila Claro, amigo Ahorita baila Ya estoy bailando De hecho Bueno, está bien, Jime Jimena Jugamos otra partida Pero Me esperan para que me vaya a servir un poco de De refresco Qué frío Hola, Jan ¿Dónde estás, Jan? Hola, Jan Van a lean ¿Qué dijo el Ian? Qué frío Hola, Jan, Mejía No te preocupes, mijo Todo bien No, no baneé a Lim No la baneé Me dieron 5 segundos Pero yo no fui ¿Cómo estás? ¿Bien y tú, Jan, Mejía? Te abandonó, ¿no? Sí, me abandonó el El Mr. Jan Y el titán se fue a FK Hola, Jan, Mejía ¿Bien y tú? Hola, Barney ¿Y ese milagro? Tómate un café con pancito Nah Ahorita no se me antoja Café ¿Cuánto frío hace ahí? Aquí hace calor Aquí hace calor Gracias Gracias, Jan Sí, Kerr Yo creo que sí Me imagino, Jimena Ok Ok, Nevada Gracias, Jan ¿Cuál número, Matías? La zona segura Se arde ¿Número de qué o qué? ¿Número de qué o qué? Mewin Mewin ¿Cómo que Mewin? Ah, amigos Puse hielitos Ok, Iker Iker Hernández Me acabo de bañar Son las 11.14 ¿Te bañaste bien, Speri? Speri La zona segura Se estamos Sí Sí, sí, Nevada Laguna, Jairo Huevito chopecha Mande, Brian ¿Qué pasó, mijo? Dímelo ¿En qué puedo ayudarte, Brian? Me han dado Despliega las barreras Golpe enemigo Me han derribado Me han derribado Ah Ouch Ay, Jimena Prende el ventilador Tengo 25, Jan ¿Y tú? Claro, Barney 2.16 Bro, ¿puedes hacer Mewin? No No, Matías No manches Sorprende que no hayamos Perdió todavía, bro Ya me aburrí Adiós, Speri Que descanses Que tengas dulces sueños, Speri ¿A poco sí, Lim? Descansa, Iván Martínez Dulces sueños ¿Cuántos sueños tienes? Ya te contesté, Jan Mejía No escuchas No escuchas, Jan Mejía Sorprendente Ecuador te engaña Ah, caray, ¿cómo? Que Ecuador me engaña ¿Cómo así? Oye, Jimena Mano, estás jugando muy suave Sí, Tomy Shelby Estoy jugando muy mal, ¿no? Perdón, Tomy Shelby Perdóname Es que no sé jugar, bro Este... Mr. Jan No, Shinobu No, Mr. Jan Bueno, es que los dos... A ver Mr. Jan O Mishinobu O Mishinobu ¿Quién de los dos le da espacio A... A este... A esta Jimena O ya no vas a jugar, Jimena Tú búscame, Ramberto El Matías Estás jugando de chill Ah, hablando de eso Gracias por recordarme Voy a modificar mi arma Ey, les estoy hablando Nadie me está contestando Bueno, voy a sacar al Mr. Jan Porque no me contesta A ver, Jimena Únete Es sarcasmo, ¿no, Tomy? Ay, amigo Yo juego Eduardo se fue Pero él me terminó de Jairo ¿Cómo? ¿Cómo, Lim? No entiendo tu... Tu dialecto ¿Me explicas? Ah... No entendí el final ¿El final de qué, bro? Preciso de suerte de movimiento Presión de disparo Velocidad de apunte Cañón inferior Control de retroceso Ahí está mi ID Marisela en el chat Gracias, Tommy Shelby Me llamo Robinson Cruz Ramberto Y mi ID Está este ¿Qué hay, Robin? ¿Te sirvió de algo El oro que regaló el tío Blood? No lo he usado Juegos Game ¿Tú en qué lo usaste, amigo? Mi ID está ahí en el chat Lo puso el Steam Elements Gracias por jugar con Mr. Jan Sí Descansa Ya te vas, Mr. Jan Gracias por jugar conmigo, amigo Pero a ver A ver, hay que ser más No seas tan egoísta, Mr. Jan Tienes que ser más compartido Más... Más empático En vez de decir Yo me salgo Mira Si me hubieras dicho Yo me salgo Te digo Ok Y la otra juegas Pero como no dijiste nada, amigo Sí, Alexander Si te encuentro Me la recibes Me estás albureando, Ramberto Hola, Gael Gonzalo Este... Se salió alguien ¿Quién se salió? ¿Quién se salió? El Shinobu El Shinobu se fue Mándame la solicitud Barney Sí, a mí también me salió 999 juegos game A la mecha, Matías Y casi despierto Tengo 25, Jan Mándenme la solicitud Ustedes Hola, Rafa Ya te vas, Shinobu Adiós, Shinobu Voy a ir por... Algo de tomar El Titán se quedó Sí, sí, Alexander Ahorita vengo ¿Quién se salió? 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 Hola Ya vine ¿Quién más va a jugar? Alguien me mandó solicitud Hola José Luis Morales Amygamer Amygamer A ver Amygamer te invito ¿Jugaste Cod Mobile? Sí Jan, hace ratito ¿Y el Robin? Aquí estoy Hola Supremo Player Hola Rose Ovalle Inténtalo No manches Jan Podíamos contra él Hola Supremo Player Hola Rose En el juego, ¿qué cosa Ramberto? ¿Por qué estás muy molesto Alexander? Ah, por lo del Titán Si dice a Ross Ajá Ya lo habías jugado, es la primera vez ¿La primera vez? El José Luis Tienes pelo largo Sí Un saludo a Emanuel Saludos Emanuel Gracias por estar aquí Emanuel Ya juega Pues eso estoy haciendo Rose Rose, ¿ya le diste like al directo? ¿Ya le diste al directo like? Me dieron 999 de Supremo Player Muy poquito Muy poquito, ¿verdad? Muy poquito, ¿verdad? Poquitito ¿Por qué Alexander? No manches Nevada ¿Qué te rías José Luis? ¿Eh? ¿Te rías de mi cara amigo? Es que tengo la cara graciosa, ¿no? Ok Jan Mejía Gracias por estar aquí Amiguito Que tengas dulces sueños Y gracias por dejar tu like Un abrazo, mi hijo No es por tiempo limitado, amigo O sea, ya son tuyas Una vez que las canjeas ¿En serio, Emanuel? Oigan, pero Cae en un buen lugar, Jimena, ¿eh? Si no, me voy a enojar contigo Muy enojadísimo Oh my God, Jimena No hagas eso Jimena, no hagas eso Oh my God, Jimena ¿Qué troll eres, Jimena? ¿Por qué haces eso? De tu hermano, José Luis Mira lo que provocas, Jimena Que nos balacen Golpe enemigo Enemigo ¿Ves lo que provocas, Jimena? ¿Ves lo que provocas? Jairo Hola, Guasa Enójate Dale Enemigo localizado Enemigo localizado Double kill La zona segura se ha redefinido Ok, Barney ¿Cómo sales? Enójate Dice el Mateas Amigo Eso es del evento Supremo player Eso es del evento Sí, Rose Poniendo vendajes Muy troll La Jimena La Jimensa Oh my God ¿Por qué le dices Jimensa? Pobrecita Bro ¿Qué pasó, María Juárez? Al menos no moriste ¿Qué estás jugando tan tarde? Nada El Pepo González Barney ¿Cómo sales en el juego, bro? Para que ahorita Te agregue Hay un mosquito Nadie me quiere Dice el Brian ¿Por qué dices eso? Uniendo vendajes Dice poniendo de baja Poniendo vendajes Tan tarde Dice el Mateas No manches, gato Gato N Bro, ¿por qué me bloqueaste? Nadie te bloqueó, Marco Y el Emmy Gamer Se fue a FK Lo hacen por molestar, ¿verdad? Ya van dos que se me van a FK Oh my God, Matías Hola, gato El Supremo ¿Quién sabe, eh? Ay No llores, Marco No llores, mijo Hola, Quetzas Quetzas Orozco Vete para allá, Zancudo Creo que me picó en la cara, ¿no? ¡Ah! Me picó en la cara, creo ¿Qué son? ¿Cómo Felipe Tosca? Ah, es que se fue a FK Es que se quedó ausente, bro Puede que sea muy tarde Entonces, ¿para qué se meten a jugar, Bluestar? ¿Ah? Contéstame ¿Para qué se meten a jugar si se van a ir a FK? Hola, Alexander Alexander Mucham Adiós, José Luis Morales Gracias por estar aquí, amigo Un abrazo Hola, Chamsito Córele Lo estoy poniendo Dale, Iker Suerte No, Matías No, Matías Yo no soy como ellos Ok, buenas noches Y que te descanses Gracias por jugar, amigo Dulces sueños Gracias por darle like, Supremo Player Ok, panadero Yo sí, dice el Quetzas Gato Increíble, ¿no? ¿Crees, Gato? Gracias, Supremo Son horribles los mosquitos Escuadra ¿Arson? ¿Cómo que escuadra Arson? El marco El Nightbot no le gusta contestar a la gente Así que No platiquen con mi primito ¿A poco sí, Chamsito? Órale Órale, mijo Qué chido, ¿no? Qué cosa, Brian López Qué cosa me vas diciendo Cien veces Gracias, Supremo Player Gracias a todos los que le han dado like Les mando un abrazo Un abrazo bien fuerte Fuertísimo Gracias, Alexander Mucho por suscribirte Humilde Gracias, bro Gracias No manches, Bluestar Yo lo juego ¿A poco sí, Quetzas? ¿Cómo, Jairo? El primo de Robin es antisocial No se dice antisocial Se dice asocial Antisocial es otra cosa, amigo Hable bien Hable bien, mijo Te quiero Yo también, Rose Un abrazo Gracias, Matías ¿Sí, Chamsito? Órale ¿Y luego? ¿Te aplaudo? ¿O qué? Lo disecó Lo disecó Como Alexander Te cae mal Mi primo Nightbot Disculpa, mi amigo Le voy a decir a mi primo Que ya sea más Más calmado Ok Te equivocaste, Alexander Ok, está bien No te preocupes Todos se equivocan alguna vez ¿No? Una mancha de Lufkus Hola Lufkus ¿Cómo estás Lufkus? ¿A dónde fuiste? Jugamos Está rankeando Sí, ahorita jugamos Chamsito Ahorita Ahorita jugamos Yo comí ¿Comiste durazno, Matías? Qué rico Qué chavo hecho Tardaste una hora Bañándote, Lufkus Hora y media Nah, hombre Qué raro está el Matías Sí, ¿verdad? No manches, Jairo No estás raro Y todavía te burlas De mí, Lufkus Nah, hombre Lufkus En vez de que seas humilde, Lufkus Nah, hombre Un punto más para Para el despido De mod Ok, Chamsito Pero no te voy a decir AFK, eh Que ya tres se fueron AFK Bueno, dos Contigo sería el tercero ¿Y dónde está mi equipo? ¿Quién viene atrás de mí? A ver Ay, mi Jimena Mi Jimena siempre cuidándome la espalda Qué linda El Jairo No manches, Marco No manches, Marco ¿A poco sí? Nah, no te creo ¿Cómo, Supremo? Ah, ya te entendí El Chamsito El Chamsito No, Matías Eso es malo Grande, Jimenita Miren, aquí viene Jimena Ay, se lagué un poquito Hola Hola, Jimena ¿Dónde estás, mija? El mejor dúo El mejor dúo, ¿verdad? Ya mejor me voy Nadie me pone atención Dice el Brian López Amigo, pero si Si no escribes nada Pues nadie te va a decir nada, amigo El Marco Dos amigos Dos amigos, Chamsito ¿Qué significa? Es una clave Me estás diciendo Cosas en clave Ok, Brian López ¿Me saludas? Hola, Gael Castañeda ¿Cómo estás, amiguito? ¿Bien o mal? Agua, calle Sniper, Jimena Hay un camper Mejor dicho Chao, Brian López Ven aquí, Jimena Sígueme Te lo regalan Supremo Es gratis O al menos A mí me salió Gratis No me acuerdo Si era en un pase Creo que en un Bueno, no me acuerdo Marco, no seas grosero ¿Eh? Marco, no seas grosero Malportado ¿Eh? Niños malportados Jimena Jimena es leal ¿Qué? Sí, Bluster En la China Había dos chinitos Que comían el arroz Aquí hay un arma Ok, Jairo Te pasaste, amigo Reflexiona Cuidado Cuidado, hay un Sniper Jimena, cúbrete Hay un Sniper Vente para acá Café con pan Déjame lavo las manos Porque comí un pelón Un pelón Pelo rico Marco, no te metas conmigo Sí, Marco Oh No Sí, Marco Está bien No Mi cuello Sí, Chemsito ¿Quién sabe, Supremo? ¿Quién sabe, mijo? Pero si a ti te encantan los carros, Chemsito Todo el tiempo andas con tus carritos ¿Qué hablas, Chemsito? ¿Acaso eres Doble moral? Chemsito Porque siempre andas usando tus carritos Eres muy enojón, Marco Mmm, ya Controla tus impulsos, Marco ¿De qué hablas, Brian? Ah, ya Ya entendí Brian, no andes peleando, eh Ya sabes qué le pasa a los niños que se pelean Se van baneados Aero, no andes spam, amigo Ahí me equivoqué Supremo, y tú tampoco le des cuerda, amigo Tampoco le des cuerda Sí, Brian Ya Ya vi No manches, Alexander Dejen de pelearse El próximo que diga algo a otro Lo baneo Un minuto cada uno, eh Un minuto cada uno Remátalo, Jimena Yo te cubro Remátalo El Brian Pero no seas así, Brian Lo remataste, Jimena ¿Me hiciste caso? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hola, Mr. Sight No te había baneado, amigo No te había baneado El Brian ¿Qué dijo sobre mi primo? Ah Que le cae mal Nightwolf Saludos, Carla Torres Estás jugando Bloodstrike, ¿verdad? Sí, Andrea Así es Estás en lo cierto ¡Oh! ¿Y esos campers? ¿Y esos campers? ¿Dónde están? Ya vieron, ¿dónde están metidos? Jimena, ¿me ayudas? Por vez No manches Qué campers ¡Nambre! ¡Qué campers! Amigo No manches, Chemsito Qué grosero, eh A mí tampoco me parece gracioso Chemsito Que te burles de los demás ¿Eh? Te gustaría que se burlaran De tu primito ¿Eh? ¿Y si fuera tu hermanito? ¿Eh? Piénsale, mijo Jairo A esta hora Bro, ¿por qué ya casi no me lees? Si no has puesto nada, Felipe Campea Ya no me bloques Bro ¿Quién eres? ¡Nambre! Si viste que habían dos campers ahí arribita, bro Qué horror Oye A ver si me revives, ¿no? Sazone Cuando quieras Sí, Marco Respetar a todos ¿Ya para qué? ¿Ya para qué, mijo? Bro, me lees Hola, Rosocraft Montes Va a ganar ¿Tú crees, Carla? Es que hay muchos campers A ver si veo acá el camper que me mató Lo voy a agarrar desde acá mismo ¡Nambre! Quedó un tiro La gente no es simpática Me despido ¿Ya te vas, Lim? Que tengas dulces sueños Un abrazo Ay, Andrea F Adiós, Lim Con estrategia Pues lo normal, Brian Lo normal No, Josefina Gracias Qué malo que sos ¿Cómo que soy malo, Carla? ¿Por qué dices que soy malo? O sea Tal vez sí sea malo Pero no me lo tienes que decir Adiós, Nevada No No puedo creerlo No puedo creerlo El Alexander No manches, Jairo Revisa en todos lados Adiós, Marco Qué malo que sos Dice, Carla Torres Viste Dice Nevada es muy linda Me lo estaría Oh, my God ¿Cómo reuso, Craft? El Supremo ¿Me saludas? Hola, Monserrat BC Hola, Mayra Bravo ¿Cómo estás? Sí, Andrea Gracias Gracias, Andrea Vente, Chemsito No, Josefina O sea O sea ¿Quieres bajarme de rango? GG, Alexander Chemsito, acepta, pues Chemsito Chemsito Yo tampoco, Marco O sea Que eres mi mejor amigo Ah Órale Ni me acepta el Chemsito Todos valen oro Sí, ¿verdad, Matías? Tienes razón, amigo Pero acéptame, panita Pana Miguel Me quiere aceptar Soy nueva Bienvenida, Monserrat Gracias por estar aquí Con nosotros Ya soy más bueno ¿A poco sí? Josefina ¿A poco sí eres más bueno? Nah, hombre Me invita Soy Royrans Voy Deja borro a alguien Al Cocu No, porque ese Roy Sí se conecta todavía ¿A quién borro, bro? Astro Boy ¿A quién borro? ¿A este? No A este que no sé quién es Mi hijo lo jugaba ¿En serio, Monserrat? ¿Cuántos años tienes? Soy muy coqueto también Dice el Marco Me invita Soy Royrans A ver Royrans Royrans Aquí está, creo ¿Puntos? No, está tu nombre ¿No estás? ¿No estás? ¿Me engañaste? No, hombre Me engañó Ah, no Aquí está A ver Este Sazone ¿Le das chance a Al Pana Miguel? ¿Para que juegue? ¿O no? No le das chance 27 27 años sin bañarte Gracias Sazone Qué amable Sí vales oro Amigo El Sazone es Una gran persona Es una gran persona Hola Bruno ¿Cómo estás amigo? No te preocupes Todo bien Josefina Me recuerda a mi mamá Soy oro Tengo 27 Sí vales oro Espero que mañana me traigan mi PC Bien Alexander Hola Salchicha ¿A dónde fuiste? ¿Y quién te dio permiso de irte? Oye, ¿me aceptas como amigo? Te paso mi nombre si quieres Sí Andrea No, tú agrégame Tú agrégame, mija Y ya este ¿Cómo se dice? Jugamos ¿Qué no iba a jugar yo? Pues no dijiste nada, papito Yo adivino no soy Le pasas el nombre de la canción Se llama Dreamland Dreamland de Akash ¿Tenés sueño? No 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 Sueño Adiós Brian López Que descanses, mijo Un abrazo Gracias por estar aquí con nosotros Cuídate Se me olvidó, Barney Pero igual Me hubieras dicho Yo, 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 yo 500 500 supremo Qué mala suerte Grande Marco Hola Bayer No manches Josefina Todos los días Dices que tu abuela Se petateó Eso no se hace Todos los días Todos los días Dice lo mismo Órale Mira Oh my god De nada Bluestar Pon ID Andrea Pones ID Y te va a contestar Y te va a contestar el stream Elements Sí, Mate Así tú Te va a contestar el stream Elements Adiós Brian Descansa, mijo Gracias por estar aquí Con nosotros Sí, ahí salió Ahí salió el Ahí salió la ID ¿Ya la viste? Eres más bueno que yo ¿A poco sí? Nah A poco sí Barney ¿A poco sí, Barney? ¿A poco sí? Vi a alguien ahí, ¿no? Qué mala puntería tengo Buen trabajo Sea Rose ¿De qué? Bye Mi cuellito Sí, Josefina Sí, Matías Adiós, Brian Hola, ¿qué estás? ¿Qué estás Orozco? Gracias por estar aquí Tiró la siguiente ¿Tú la siguiente, Barney? Sí, mijo Mewin ¿Cómo que mewin? Rose, ¿por qué me insultas? ¿Por qué me insultas, Rose? Sí, lo que dice Marco Es muy cierto Oye, Marco Qué feo, la verdad Se murió tu perro, Matías Yo juego A poco Órale ¿Y qué? ¿Te aplaudo o qué? ¿Te aplaudo o qué quieres que haga? Un aplauso para el que juega Un aplauso Un aplauso Amigos Todos un aplauso Un aplauso para el que juega Hola Yo sigo Sí, salchicha Ya sé La Josefina Pásame tu número de usuario Pero ya te dije que ahí está la ID Mija No seas Nessia, Andrea Te acabo de decir que si pones ID Aparece ahí en el chat Es que no me haces caso Ok, Marco, gracias No andes insultando a nadie, ¿o qué? Insultar es malo Perdo Sí soy muy malo, eh Sí soy muy malo, brother Sí soy muy malo, bro Yo juego Y luego ¿Te aplaudo o qué? ¿Te aplaudo? No, Yeshua ¿Para qué? Perdón, Rose Seamos amigos Mira, mi rango Soy gran maestro Órale Órale, amigo Wow, wow, wow Es sorprendente Sí, Rose Pero ya no seas grosero Yo te defiendo, Ximena Te defendí Te aplaudo, Josefina ¿Te aplaudo o qué? Yo juego ¿Y luego? ¿Te aplaudo o qué? Poniendo vendajes El Matías Ok Solo quería hacer sonreír Wow Qué manera de hacerme sonreír, eh Josefina Wow Me han dado Me han dado Me han dado Me han dado Aquí hay un arma Gracias a los que le dan likes Like Gracias Gracias, México Gracias Me agrada mucho Gracias, Josefina Dame un abrazo ¿Por qué usas lentes? Para respirar seguramente Para eso Hola, Barney Hola, Pochita No, Yeshua No te voy a banear, mijo Te salvo, Ximena Te salvo ¿Dónde está? Ah, lo estabas ejecutando Hay un sniper Enemigo localizado Hay un sniper, Ximena Vamos por él Ven, sígueme Atrás de mí Atrás de mí, Ximena Eso Ximena carriando Ja, ja, ja Yo juego Te aplaudo, Quetzas Quieres que te aplaudan Un aplauso Para el que juega Un aplauso Si son novios Pues ve eso Dice No, amigo Una vez me caí No manches, Josefina Eso no da risa Vayan por ese sniper Ya, creo que ya Ya estufas Vente, Ximena Ya dejé mi like Gracias, William Yo sigo Vuelve a poner que tú sigues Y ya no juegas Sí, Quetzas Un aplauso Enemigo a la vista Arriba, arriba Es mío Es mío, Ximena Le hice un masaje Eso que vieron, amigos Es un masaje Un masaje Sí, ¿verdad, Josefina? De locos Oye, esta arma me gustó Esta arma me gusta El William No manches, Marco Hijo de la matraca, ¿no? Vámonos de fiesta ¿A dónde, Mateas? ¿A dónde nos vamos de fiesta? Increíble, ¿no? Supremo Y yo jugué ahorita, dice Ah, órale Un aplauso Un aplauso Un aplauso para el que jugó Me han derribado Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado Me han derribado Ya pude Poniendo vendajes Enemigo localizado ¡Nambre! ¡Qué campers, bro! ¿Por qué no escucha, Ximena? ¿Por qué no? Hola, me regalas unos audífonos Hola, moa drama ¿Me regalas unos audífonos? Hola, moa drama ¿Cómo pudiste revivir solo? No, es que hay una cosita que te deja revivir solo Marco Ala, la Ximena matando gente De locos ¡Pero revivirme, niña! ¡Pero revivirme! ¡Nambre! ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿PVP? No, amigo Gracias No se me antoja ahorita Hola, Quetzas No, Marco Los hackers Lo único que hacen es En los juegos Es arruinar la experiencia de los demás El Barney Es al revés, Barney No manches, Matías No digas mentiras, amigo Decir mentiras es malo ¿Cómo, Quetzas? A pocos hijos, Refina Órale Mira, este brother me trajo un arma Gracias Gracias por el arma, amigo ¿Por qué, Marco? Ay, Marco No te enojes Si Ximena es la que mejor está jugando ¿Verdad, Ximena? Enemigo localizado Ya voy a jugar Diablo ¿Qué pasó, Rose? Eres muy pro No No, no soy muy pro No manches ¿Ustedes toman eso? ¿Por qué lo andan diciendo? Es que no te revive No pasa nada ¿Cómo que mentiroso? Matías No hay PvP, ¿sí o no? Que no Que no, mijos Que no hay PvP Ya se acabaron los PvPs Hoy no hay PvPs Mañana sí No, la verdad es que mañana tampoco ¿Dónde estás, Ximena? Yo voy a jugar ¿Te aplaudo o qué? ¿Quieres que te aplauda? ¿Te hago fiesta? Un mariachi Hola, Ximena ¿Cómo estás, niña? Vente La Lufku se fue Siempre se va, Alexander No esperes nunca nada de ella Gracias, Josefina Cuidado aquí con los campers, eh Creo que ahí hay uno A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, Ximena Cúbrete Cúbrete, mija Un hambre ¡No! El Matías Oye, y mi equipo No está ni el Panamiguel Ni el otro O sea, mi equipo Brilla por su ausencia, eh Ya sé que eres hombre A ver El Panamiguel AFK El Roy AFK ¡Nambre! Para eso quería jugar Dejen de irse a AFK, amigos Mira Este está AFK Este está AFK Gracias, William Gamer Por los likes No, no es de fiar, Alexander No es de fiar No puedo creer Que se vayan a AFK, eh ¿Para qué juegan Si se van a ir a AFK? Eh No puedo creerlo ¿Quién es Lufkus? La moderadora Pero, pues No está, ya ves Mira el Panamiguel No hizo nada En la partida No hizo nada La única que hizo Fue Ximena Yo solo vi a Ximena Mañana yo juego Ok, ¿qué chas? Yo Sí, Barna Barney Ahí voy Me hice 10 kills Y el Ximcito 4 ¿Eso es malo? ¿Cuál es malo? Josefina ¿Lufkus es guapa? No la conozco A ver Panadero ¿Dónde estás? Aquí estás Este se va Este El Alexander Que no No juego PvP Hola Annie ¿Cómo va la película? Mañana jugamos Sí, mi hijo Sí, mi hijo A ver 1x3 Control de retroceso Control de retroceso Ya me voy Le dicen a Lufkus Que me gusta Ni la conoces Marco Ja, ja, ja Adiós Ya me voy a dormir Descansa Chancito Gracias por venir Chamaco Eres por jugar También Chamaquito Gracias Chamaquito Gracias Chamaquito Ja, ja Dice Josefina Vale Jimena Que descanses Que tengas dulces sueños Gracias Gracias por estar aquí Con nosotros Te mando un abacho Te mando un abacho Un abacho Muy fuerte Un abacho Muy fuerte Cuídate mucho Vóltate bien Vóltate bien Muy bien ¿Qué dice Marcos? No me quiero bañar No te bañes Sani Mañana va a ser en vivo Sí, Chancito Pero No manches Marcos Lo mismo que dije Recomiendo jugar con los duty Gracias William Ya jugué hace rato Descansa Alexander Que tengas dulces sueños ¿Cómo te vas en el juego? Me llamo Robinson Robinson Cruz Pro Robinson Cruz Robinson Cruz Robinson Cruz Yo soy más pro Yo soy más pro que tú Ah, órale ¿Y qué? ¿Te aplaudo? ¿Te aplaudo o qué? No manches Josefina ¿Y a mí qué me dices? ¿Y a mí por qué me dices? Ya volví Hola Rose ¿Quién sabe Chancito? ¿Quién sabe mijo? Que sí William A ver Eh Mmm Mmm Gracias Jimena Un besito Descansa Pórtate bien Voy Supremo Descansa Jimena Gracias por jugar Y por cuidarme Eres muy amable Muy amable Adiós Chancito Ani Ani ¿Qué dices? ¿Y cómo a él Si le vas a dar La atención Y a mí Y a mí Ni atención Me pones Ni atención Me pones Ani ¿Cómo dijiste Que te llamas? Player A ver A ver A ver Player Estás enfadado Porque tengo vida A ver ¿Cuál es tu vida Lufkus? Dime ¿Cuál es ¿Cuál es tu vida? Cuéntame Aprovecho ¿Conoces PUBG? Sí Josefina A ver Todo bien Paola Gracias por preguntar Sí Conozco el PUBG Pero hay para tu semana A ver Eso Eso no Este ¿Eso qué? No seas payasa Lufkus No seas payasa Sí, Rous Eso voy Ok ¿Qué estás? Gracias a ti No, gracias a ti Paola Híjole Josefina Ya lo intentaste Ya lo intentaste Josefina Ser payasa ¿Por qué? Estoy diciendo la verdad Eres una payasa Lufkus Matías ¿Qué pusiste? A ver Me desuscribo Y le quito like Solo porque Diste que era mentira Lo de mi hermano Bueno Está bien Si quieres Yo te ayudo A irte Se te trabaja Josefina Eso Lufkus Así Muy bien Excelente Muy bien Lufkus Muy bien Ok, Rose Ok Híjole Josefina García Chispas, ¿no? Chispas de chocolate Todo mal Fue todo mal A mí Ya se fue Brian López Entiendo Josefina Josefina García Este brother Ah, que troll Me mareas Ese brother Me mareó ¿Cómo? ¿Qué estás? ¿Qué? ¿Qué dijiste, amigo? No No entiendo ¿Conoces el CR7? Claro, amigo El cantante, ¿no? ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y si subiste de nivel? ¿Sí? Lo normal ¿Desde dónde disparan? ¿Desde el techo? No manches ¿A poco se puede subir al techo? ¿Y cómo se subieron? Eso debería ser ilegal, ¿no? Brother Eso es trampa, ¿no? Eso debería ser trampa Porque ¿Cómo está ahí arriba? Si yo no pude subir No manches, Matías Deja de decir Boberas, Matías Oye ¿Me manas solicitor? ¿Qué idioma es ese? ¿Qué estás? Oye ¿Me manas solicitor? ¿Eso qué significa? Gracias, Matías Me imagino, Jimena Con el paracaídas, brother Que campers, ¿verdad? Soy de México, William Hola, Carlos Cázares ¿Dónde estabas? ¿A dónde fuiste? Hola, titán dibujante ¿Cómo estás? ¿Bien o mal? Golpe, enemigo Yo sé cómo se Sobe ¿Cómo? ¿Qué estás? ¿Alguien le entiende Lo que está escribiendo El qué estás? En la compu Josefina ¡Elimigo localizado! ¡Elimigo localizado! ¡Hala! ¿Y mi equipo? ¡Me han dado! ¿El panadero ¿Qué está haciendo? Caramba Bueno, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos de qué? Yo me llamo A... ¡Órale! ¡Te aplaudo! ¡Te aplaudo, amigo! ¡No manches, Josefina! Amigo ¿A qué vas allá? Si estás... ¡Ay, ese brother! Le doy cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bueno, no Seis Siete ¿Qué pusiste, Josefina? Ah, perdón Golpe enemigo ¿Qué puso la Josefina García? ¿Qué pusiste, Titán Dibujante? Hace calor Hace calor Sí, Matías Mucho calor, mijo Mucho calor Sí, William Sí, William Wow ¿Qué parte? Estoy siendo atacado Al estar Me quita mucha movilidad Hijo de la matraca Yo sé Cómo es eso, B ¿Cómo? ¿Qué idioma es ese, brother? Es que me quedé sin munición El clima ¿Cuál clima, Matías? ¿De qué hablas? No tengo munición, eh Así que no busquen pleito Porque no tengo munición No tengo nada de munición Te quiero mucho Yo a ti, William Dame un abrazo ¿Te acuerdas de mí, Pedrito? ¿Quién eres, amigo? ¿Eres Pedrito? No conozco ningún Pedrito, amigo Hola, Josefina ¿Cómo estás, Elite? Elite Clock Soy tu fan ¿A poco, Shitty, Titán Dibujante? Pero soy nuevo ¿Me puedes enseñar a jugar? Claro, amigo Claro, amigo Solo mira y aprende Me bloqueó un moderador A ver si yo mi primito, bro Es que ya ves cómo es mi primito Ese mi primito Es bien chistoso, bro Bueno Bien sensible Descansa, Matías Dulces sueños ¿Cómo que estás? A mimir ¿Ya te vas a mimir? Que descansen Los que se vayan a dormir Dulces sueños Gracias por estar aquí Yo soy el primito Gracias por estar aquí Y por dar like Qué amabilidad la de ustedes Por eso no leías mis mensajes ¿A poco sí, Josefina? Ven, panadero Bro, ¿cómo se llama el juego? Bloodstrike Era broma Qué bromista, amigo Qué bromista Ustedes y sus bromas Alá El retroceso, eh El retroceso, bro A mí también me enseñas a jugar Claro, Ketsers También escribir, ¿no? A mí te enseño a escribir, mijo ¿Por qué hice jugando KOT? Ya jugué Ya jugué KOT hace rato, amigo Hace ratito estaba jugando KOT Mobile Fino, señores Deja de petatear los juegos ¿Cómo así? Sí, Ketsers Te enseño a escribir Llegaste tarde, amigo El titán dibujante Gran, gran spam Aquí hay una inyección Autorevitalizante No, ¿verdad, Josefina? No se le entiende Oye, esta P90 está linda, eh A ver Está linda ¿Qué trae? A ver Pues está coqueta La verdad no entendí ¿Qué trae ya? ¿Cómo huele? No entiendo, amigo ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Es muy bueno Sí, ¿verdad, William? Super pro jugando, ¿no? Super profesional, amigo Esta la ganamos Pero no se alejen mucho de mí ¿Verdad? Hay que trabajar en equipo ¿Y para qué, Luis? ¿Para qué creas que volviera? ¿Lo extrañas? Estás enamorada de él ¿Cómo así, Elite? ¿No más? ¿Me perdona? ¿Por qué titán dibujante? ¿Para discutir? Ah ¿No había alguien acá? ¿Cuál es esa habilidad? Te bloquea el escudo A los enemigos Le bloquea el Le bloquea el escudo A los enemigos No Creo que le quitan una De escudo Y no deja que use Sus habilidades Eres una leyenda Claro Sí, mijo ¿Cómo, Rose? ¿Qué pasó? Hola, Rose Suministros de combate Priviet No manches, Eli ¿Por qué no le hiciste el masaje? Ahorita le hago este Ahorita le hago masaje a este Le hago el masaje a este Si quieres, mira Masajito Duerme, bro No, Víctor Ya no, plátano ¿Y eso? ¿Por qué ya no has jugado a plátano? ¿Por qué titán dibujante? ¿Por qué estás como payaso? ¿Qué pasó? ¿Qué estás? Orozco ¿Cuál personaje me recomiendo usar para jugar? El que te guste, amigo Es que es muy de gustos Es de gustos, bro Es de a ver cuál te gusta más Hola, Jackie Rosas Oh, my God Hola, Jackie Da lo mejor de ti, dice Claro Poniendo vendajes No, hombre Ya tumbaron al player Tumbaron al player, bro No, hombre ¿Dónde está el enemigo? Me han dado Enemigo localizado La zona segura se ha revivido Poniendo vendajes Aplicando kit de curas Poppy playtime, plátano Deja de campear No estoy campeando No Es el Alex No estoy campeando, brother ¿Qué hablas? Espera a que reaparece La zona segura se ha revivido Estoy siendo atacado Me han derribado Es jugador Minecraft Sí Sí, Alex ¿Cuáles billetes? Ah, ya Ah, la mecha Estaba todo el ¿Qué hablas, Elite? ¿Qué estás hablando, amigo? Es que nos separamos mucho, bro Por eso Estos muchachos Hacen lo que quieren El Alex Un hombre, panadero ¿Qué hablas, Elite Pluckman? Ya perdimos, ¿no? Porque el panadero ¿Qué está haciendo? Campeando seguramente Ese verdadero De estar campeando En un techo ¿Verdad? Claro Campeando Mira Campeando en un techo Tal vez, Plátano Descansa, Titán Dibujante La lobby La lobby No se puede individuar Los 80 likes Gracias, William Por darle likes No puedo creerlo, ¿eh? Oye, a mí Me gusta el rojo ¿Te gusta el rojo, Quetzas? Órale Mira, ya estoy aprendiendo Ya estoy aprendiendo El idioma del Quetzas ¿Cuánto llevo de directo? Como 5 minutos, ¿no? Como 5 minutos Llevo de directo, ¿no? ¿Cuánto llevo de directo? ¡2 horas! Ah, 4 horas 50 Qué poquito, bro Te dejaré Sí, ya Siléncialo, Luz Pues, porfa Ah, ya Plátano Sí, ya Siléncial, Elite Pero Quiere su silenciada El Elite No, Josefina A ti no Solo se banean a los malportados A los bienportados No No se les bananea Luz ¿Me amas o no? Yo creo que no Yo creo que no Ya te vas, panadero ¿Por qué le quitas el listo? Ya te vas Adiós, Barney Mafioso Descansa, mijo Hola, Miguel Espinosa ¿Qué tal, amigo? Adiós, Barney Gracias por jugar con nosotros Gracias, panadero Quiero ir al sanitario Quiero ir a mi arroyo ¿Cómo estás, Miguel Espinosa? Gracias, Luz Bueno, el panadero ya se salió, ¿verdad? Player, ¿qué rango eres? A ver ¿Quieres rankear, player? Ok, yo juego, dice Ok, Alex Conéctate, pues Te espero, mijo Tú eres el chemcito, ¿no? ¿O quién eras? Gracias, Josefina De hecho, ya me hice Ya me hice cenar, digo Ya cené Así es Una cena muy rica No te entendí Que si quieres rankear Ay, qué gracioso Sí Salimos de vacaciones ¿A poco sí, Goku? ¿A poco sí, Tilín? ¿En serio, Tilín? Me lo juras, Tilín Tú también cenaste, Josefina Voy al baño En lo que se conecta Este chamaco Dale, Plátano Gracias por estar aquí Y gracias por darle me gusta Gracias, Plátano Descansa Descansa A dulces sueños Si Uh, dice Ok, Josefina Ja, ja, ja Ok, Josefina Y se Customization Bueno, no, no, no Si, gelo, obligato Assistance ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Qué desesperado Miguel! ¡Qué desesperado me saliste! Josefina se acaba de ir ¡Qué temazo! ¡Hoy regalaron oro! Sí bro, ya lo canjé Ya canjé el oro No troll pro No mijo Ni me corre ese juego amigo ¿No juegas de Kla? ¿Cómo que de Kla? ¿Qué es eso Josefina? ¿De Kla? ¿De Kla? ¿Qué es eso? 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 ¿Por qué no lo escriben completo? ¡Escriban bien! ¡Escriban bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eeeh... Eh... Eeeh... Así se llama, bro Así se llama, amigo Espero te haya quedado claro Así se llama, brother Qué nombre tan raro Pues así se llama Nada, Miguel No te vayas a volver a ir a FK Este, tú, Axel, Alex No te vuelvas a ir a FK, amigo ¿Ok? Es que siempre te vas a FK, amigo No, hombre Conoce a Mr. Beast Pues sí Lo normal ¿Y cómo sabes, Lucas? Por el internet Ala, no me dejaron ni un arma, eh Qué groseros Todos, Miguel Espinosa Todos, mijo Todos Todos, Miguel Espinosa Todos Todos Mención honorífica A los que A los que le dan like Al directo Esos son unos grandes Son unas grandes personas No manches, Lufkus Sí, como que Como que eres medio No manches, Lufkus Como que Te falla un poco, ¿no? Como que Sí te falla un poquito, ¿no? O sea Ya Ya Fuera de broma Sí tienes algo, ¿no? Como Que te falla La mente No Sí, ¿verdad? Bueno, al menos No eres tan mentirosa Bueno Que yo sepa No me has mentido, ¿verdad? Ojo Ojo Al menos eso Me gusta de ti Que no mientes O al menos Es lo que yo creo O tal vez Buscas Otra forma De mentir Y eso está mal, Lufkus Eso está muy mal Vi gente ¿En dónde, Miguel? Hola, Pou ¿Cómo estás, Pou? Y ese temazo ¿Quién sabe? Está bueno, ¿verdad? Suministros de combate Este temazo Está bueno, ¿no? Está bueno, ¿verdad? Le damos masaje Masaje en el cuello Express Son 10.000 euros Oh, esta arma Bueno, llevémosnos Esta De locos, ¿no, Miguel? Le hice masaje, amigo Masaje a domicilio Masaje a domicilio No hay una tiendita por acá La luz No manches, Josefina Estigo localizado ¿Tampoco sí, mijo? Nah ¿Y mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? Hola, equipo Equipo Hola, equipo ¿Dónde está equipo? No sabías Es que es nuevo Es que es nuevo Mira Masaje a domicilio Masajito Es su mamá Josefina es su mamá Josefina es la mamá del niño Que trae la cuenta de Josefina O sea, Josefina no es Josefina Pero a la vez Sí es Josefina Es una parte de Josefina Porque nació De Josefina Josefina en realidad Es hombre Es un niño Se llama Juanito ¿Verdad, Juanito? Si hoy regalaron oro O cuya lo canjaste ¿Cuánto te dieron? A mí 999 De oro No Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué, brother Ahí hay munición Me llamo Edwin Es lo mismo que Juanito, ¿no? Ja, ja, ja Sí, Juanito Edwin Juan Edwin ¿No? Me agregas Macrina Castro Tú agrégame Pon ID Y te va a salir en el chat Mi ID Automáticamente Te va a salir automáticamente Mi ID ¿Tú piensas que está mal campear? La verdad es que sí O sea No Pero sí Ay, Miguel Ahí está mi ID ¿Ya la vieron? Ahí le salió mi ID La zona segura Se ha arruinado Despliega las balizas Oye ¿Por qué no le pasa nada? Es hacker Un hacker Un hacker ¿Sí Goku? Oh Ya veo Me ayudan Me agregas Agrégame, pues Un médico Gracias Gracias, médico ¿A poco sí Goku? ¿Y en cuál te gusta más Goku? ¿En cuál te diviertes más? ¿En qué se? ¿En qué se? Oh Me han derribado Ups Empieza Te tocó buen equipo Claro, amigo Ya se echaron al médico Vamos médico Vamos médico Tú puedes, mijo Poniendo Un hambre ¿Tú haces reacciones? ¿De videos? Pues no he hecho ¿Se te fue el internet? Híjole Híjole Edwin Hay que pagar el internet Mijo Duerme Duerme Yo creo que después de esta partida Voy a pagar directo Porque tengo hambre ¿Vale? Vale, muchachos Finalizamos con una buena partida La verdad Esta partida estuvo muy Muy de locos Muy buena partida La verdad Todos jugaron muy bien ¿Tienes una placa de YouTube? No, Lourdes No tengo placa de YouTube Apenas tengo tres suscriptores Lourdes Descansa, Goku basado Que tengas dulces sueños, mijo Edwin y Eduardo Ya Ya veo Tienes hambre Claro, amigo Tengo hambre Suministros de combate Adiós, Miguel Espinosa Que descanses ¿Qué pasó con Lim? ¿Quién sabe estar durmiendo? La zona segura Se está moviendo Descansa Sancudo Vámonos Se indignó ¿Por qué se indignó? ¿A poco se? ¿Tú te indignas, Lourdes? ¿O no te indignas? Apaga el stream Y vuelves con comida No, porque Ya es tarde Y me va a pegar mi mamá Hay que obedecerle a sus mamás Si su mamá dice ya 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 apaga el ciber ¿Por qué la baneaste? ¿No la baneé? Yo no la he baneado No me indigno ¿Qué hablas, Lufkus? ¿Qué hablas, niña? Ay, niña En serio, güey En serio, güey ¿Qué ganas de...? Híjole ¿Y Eduardo? ¿Quién sabe? ¿Ocupado? Pues eso me preguntaste ¿Qué te pregunté? No te pregunté nada, Lufkus ¿Te lo imaginaste? Oh, yo me lo imaginé Jejeje Yo me lo imaginé Bueno, es hora de ganar la partida Hora de ganar Le hago masaje ¿Masaje? Sí, Josefina No te indignas Yo no... No me refería a ti, Lufkus Me refería a la Lim Que no se indignó Ok, Lourdes Ya ganamos, ¿no? ¿A qué hora ganamos? Ok ¿Qué pasó, Lufkus? ¿Qué pasó, Chiquis? ¿Qué pasa, mija? Ya ganamos, ¿no? Sube, short Sí Te invito a verlos Amiguito Te invito a ver mis shorts Están buenos Buenísimos Maravillosos Excelentes De lo mejor De lo mejor Hola, Efra Pro ¿Cómo estás, Efra Pro? Hay dos campers No hay que separarse Juntémonos, niños Es que hay dos campers Ay, me fui Me fui Ah, me fui Ese bruder se echó 14 kills Está bien loco Hay un enemigo Enemigo localizado Me han dado Enemigo localizado GG, wellplay Ya vi uno Ay, 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 ay Ese bruder se echó 17 kills No manches Está bien loco, bro Ay, mi espalda ¿Tienes Fortnite? Nope Bueno, muchachos Gracias por jugar conmigo Gracias, Player y Sazone Ya voy a apagar directo Gracias por jugar conmigo, muchachos Gracias Gracias, México Gracias, muchachos Gracias Un abrazo Adiós, Sazone ¿Todavía estás en el directo? No, José Luis No sé qué te hace pensar Que estoy en el directo todavía, amigo ¿Qué te hace pensar eso, amigo? A ver, habla Sazone A ver, habla Habla, mijo Tienes tres segundos Uno Dos Tres Bueno, adiós, amigo Bye Bye, amiguito ¿Tan tarde estás jugando? No, no No estoy jugando, José Luis No sé de qué hablas GG Supremo Player Vámonos a dormir, muchachos Llegó la hora De irse a dormir En mi colchón Springer Que tengan dulces sueños, muchachos Les mando un besito Un abrazo ¿Tienes computadora? Sí Descansa, Alex Hola, Manuela Alba Granados Adiós, Josefina A ver, me despido de todos Gracias por estar Alex Got Efra Pro Josefina García José Luis Morales Lourdes Duarte Lufkus Gracias Mr. Green Gracias, igual Supremo Player Nightbot Mi primito Hola, Mr. Green ¿Cómo estás, mijo? Ya nos vamos, mijo Nos vemos Cuídense mucho A las seis o siete De la tarde, mijo Ahí, chécale Seis o siete Supremo Player Va Órale, pues, muchacho ¿A qué hora se acaba el directo? Ahorita Adiós, Efra Adiós a todos Cuídense mucho Hasta mañana Que descansen Adiós, José Luis Adiós, Yuris Niel Yuris Niel Lara Laras Pues así es mi voz Descansen Adiós Besitos Hola, Karina Herrera Ya nos vamos Adiós, Karina Herrera Cuídate Adiós, Lufkus Bye Gracias a todos Por los que A los que se suscribieron Y a los que le dieron like Muchas gracias Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Nos vemos, muchachos Un besito Adiós Bye Bye